Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices... ¡Defensa Central! Tú necesitas escuchar a la sexóloga, Evelmira Cárdenas. ¡Perdad, ya aprendiste esta rola! ¡Oigan, señores! Una hora más de programa, son siete minutos después de la hora. Y qué gusto me da recibir con esta cancioncita. Pues ahora sí que muy sensual, ¿por qué no decirlo? Muy sensual, a la mejor sexóloga de México. Ella es la bella, la genial, la despampanante, un mujerón, Evelmira Cárdenas. ¿Cómo estamos, Evelmira? Buenos días. Ay, Don Cheto, con esas palabras me chidió. Muchísimas gracias. No malo que es. De terminar esta semana y de terminar también en otras situaciones que a uno la llevan también al placer. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Evelmira Cárdenas. Definitivamente hoy, el tema de hoy, que ya lo habíamos adelantado desde hace rato, tiene que ver con uno de nuestros sentidos. Y dicen que el más poderoso, que es el sentido del olfato, es el sentido que más ocasiona en nuestro cerebro. Una serie de recuerdos, es lo que más desencadena recuerdos, ¿no? Todos estamos ligados de alguna manera a recuerdos, a memorias que tenemos que se activan con el olfato. Pero, ¿qué pasa cuando llega la hora de la intimidad íntima entre dos personas que se aman y aunque no se aman, pues se están perdiendo el asco? También, el sentido del olfato juega un papel importante. ¿Y por qué? Pues porque obviamente, pues hay olores personales y olores que, pues se tienen que aceptar o rechazar, ¿quién sabe? Ay, Don Cheto, cuánta sabiduría detrás de sus palabras, caramba. Yo no sé para qué me invita si usted ya lo dijo todo. Qué bonita manera de decirlo. Sí, efectivamente tenemos una memoria sensorial que se conecta con unas glándulas sexuales y eso hace que nuestro cerebro vaya haciendo memoria. Cada uno de nosotros tenemos un olor muy personal, muy particular, muy distinguido, que esos olores justos los captan los receptores olfativos y los transforman en olores eróticos de nuestro cuerpo. Son unas sustancias químicas vitales, ¿por qué? Porque están presentes en nuestras conductas sexuales apeticivas, como lo es la atracción sexual, como lo es el cortejo. Por lo tanto, esa memoria olfativa, les voy a poner un ejemplo, y sé que mi amiga Yissel no me va a decir que no, pero cuando andamos caminando por la calle y pasa alguien así de... Y tú así, ay, recuerdo que aquel que me eché en la brepa, como no, pero así, por supuesto. Entonces, el problema de esto, el problema es que el sentido, uno de los sentidos vitales para el cortejo, para el deseo y para despertar lo que llamamos también la feromona o la química del amor, la feromona se desprende de la piel, pero el asunto es que la mayoría de nosotros dicen, es que también me da cito, oiga, es que me da cito como cierta repulsión, pues si tu química sexual no empata con la química sexual de otra persona, puede haber un repele. Puedes decir, ay, pues esa es la mujer que tanto me gusta, es buena chica, me agrada, tiene bonito cuerpo, es de buenos sentimientos, cocina delicioso, es bien cambiadora, o sea, le vamos poniendo los adjetivos y las calificaciones, pero hay algo, hay algo que no me empata, hay algo que, pues sé que con ella es con quien debo de estar, pero no puedo empatar, es justo, porque esa química entre ambos no se puede dar, y cuando no le hacemos caso a ese sentido del olfato, muchas personas centran el aroma únicamente a los genitales, o sea, todo está bien hasta que me baje, ¿no? O todo está bien mientras no levanta el sobaco, como decimos acá en nuestras tierras, ¿no? Y captamos el aroma, y eso hace que repele o que quiera que esa persona pertenezca a mi vida. Sin embargo, ha sido de mucha risa y mucha broma, ¿no? Cuando, ay, hueles a chivo, pero también dicen, huele a peligro. Huele a peligro. Huele a peligro. Huele a peligro, por lo tanto, nosotros si recibimos ese aroma de la persona, la mayoría piensa que el aroma yo lo estoy captando, y lo queremos disfrutar con, por ejemplo, lo queremos disfrutar con perfume. Sin embargo, la verdadera seromona y la verdadera química casi es poco receptivo para nuestra nariz. Lo que alcanza a oler es el sudor, pero ya porque las glándulas empezaron a emitirse duración, cuando nuestra vulva o el tene ya se combinó su aroma con el sudor, con la temperatura, pero tiene que ver con lo externo. Sin embargo, el verdadero aroma que trae casi es poco perceptible. ¿Me explico? Entonces, si esa persona me genera repele, algunas personas dicen asco, hay que ver en realidad por qué es asco. A lo mejor lo que siento repulsión es por la acción de esa persona, por quién es, cómo se comporta, me cae gorda sus acciones. O si vamos allá, como dice Don Cheto, a bajar, a traer agua al río, ¿verdad? Y no me agrada ese aroma, pues también los genitales emiten un aroma característico de acuerdo a lo que comes, de acuerdo a tu ropa interior. En chino ya saben que usas las tancas, ya saben, de hilo dental, de nylon, ¿no? Sí, claro. Yo tomo un algón y me roso. Ay, la otra, insegura de sí misma. La otra pañalada. Exacto, pero además decimos, no, vaca, la púchila, ese es allá abajo. Es por la cultura, la cultura que nos educó a que ese es sucio, ese es cochino. Pero, ojo, hay algunas personas que se enloquecen con ciertos aromas. No sé si en algún momento les platiqué que en Estados Unidos está de supermoda que en las redes, perdón, en las cárceles, están comprando ropa interior usada donde no te la quitas por una semana. Ay, no. Y han llegado a pagar hasta 150 dólares por un calzón, dice el que tú no te quites ni te bañes. Vamos a hacer negocio, viejo. Oiga, mira, yo le contaba a mis compañeros esta mañana temprano de que aquí yo conocí a una muchacha que era nuestra radioescucha muy fiel y luego como que hablaba tanto que el esposo como que ya la regañó y como que ya no volvió a hablar. Pero ella disfrutaba mucho del olor, del olor a axila, el olor a sobaco de su marido. ¿Really? Claro. Oye. Por supuesto, es cierto. Oye, Miedel, pero por ejemplo eso de que le excita como el olor a sudor o algo, ¿no tiene que ver con algo, como una fijación que uno tenga o ya de plano es una atracción que uno tiene? Bueno, la química sexual ahí está presente. Ajá. El asunto es que cuando yo capto ese aroma, mi cerebro tiene más de 10 mil. Tenemos una memoria del Paráctiva de más de 10 mil olores que quedan grabados en tu cerebro. Pero, por ejemplo, si tu primer acto sexual se fue placentero, vamos a jugar que es placentero. Yo no sé, don Cheto, cómo empezó su vida sexual ahí en el rancho. Los varones. Pura burra. Una manera muy violenta, ¿verdad? De empezar su vida sexual. Pero, oye, una burra. Una chiva y una burra. Bueno, ¿a qué huele un chivo? Entonces, son hombres que les encanta la birria. Eso es broma, sería real. O sea, ese primer aroma que yo capté en mi contacto sexual se guarda en nuestra memoria. Y cada vez que yo huelo, por ejemplo, si ese chico o esa chica trae una chamarrada de piel, cada vez que yo huelo a piel, me remonta, me lleva a un acto sexual y sonrío. Entonces, oye, si cada vez que entras a la birria, sonríes, pues ahí te delatas, ¿verdad? Exacto. Exacto. Por supuesto. Pero tú puedes entrar a un gimnasio, por ejemplo, que hay una combinación de olores impresionante. Empiezas a tomar la clase, ¿no? Y ahí estás dándole. Y yo haciendo ejercicio. Ahí estás dándole el ejercicio. Y estás viendo al maestro y dices, pero está bien feo, pero está desnalgado, pero baila bien. Y todos empezamos a sudar, incluyendo el maestro, y sigues sudándole y dices, ay, pues no está tan mal, pero tiene buen movimiento, pero no está tan gacho. Esto es el efecto que causa los olores en nosotros. Sí, o sea, los olores nos pueden o acercar a más íntimamente a alguien o alejar también, ¿verdad? Juegan los dos partos. Para mí los olores es el opuesto. A mí sí huele así medio raro. Ay, a mí también. Pero miren, pero es que ustedes se están avanzando en lo que viene siendo el perjumi. Y el olor feo. El perjumi. Pero hay olores, hay un olor que traspasa todos los sentidos. Las feromonas. Que se mete hasta lo más profundo de tu inconsciente, que es el olor personal de cada quien. Todos tenemos un olor. Yo creo que su olor personal ya lo tengo tatuado. Ahí le habla. Edad que sí, Edel, mira. Por estudios, que más del 50% de las personas que sentimos o percibimos a una persona, a la persona de enfrente que está perfumado, le damos más chance de un contacto sexual. Más chance o permito la proximidad cuerpo a cuerpo. Oye, cuerpo a puerco, ¿no? Cuerpo a puerco. Sin embargo, nuestra propia serbona hace el efecto de una conducta sexual mucho más atrayente. Es como en el reino animal. Ustedes vean cualquier animalito, sobre todo el mamífero, para acercarse a la hembra o para acercarse al macho, siempre se huelen. ¿Se han dado cuenta de esto? Sí, claro. Que siempre llegan y empiezan a nos patear, empiezan a nos patear, porque ese es el instinto que me acerca, que dice quiero. Pero también ese instinto que te dice, hazte para allá, manito. Claro que vete para allá. Entonces, aquí el chiste es ver cómo reacciona nuestra pareja. Quien tiene pareja, ¿no? Si tu pareja sabes que se excita, en mi caso, por ejemplo, digo, lo ofrezco, lo ofrendo, este fin de semana con todo mi amor, si algo me enloquece, es después de que sales de bañarte. Digo, es un tipo inquieto por si le ayuda en algo. El que salgas de la ducha y sentir que el aroma de la piel, con la combinación del agua y ese jaboncito y ese gelcito, y sintiéndolo humedad en el cuello. Madre mía, eso me vuelve loca. Yo creo que por eso me encantan las mañanas. No, hombre, Delmira, cuida. Por algo, por algo, Delmira Cárdenas, estamos muy lejos porque si usted me volviera, desde recién salidito del baño con el jabón sets, ¿qué uso yo? El puro sets. ¿Sets? Se vuelve a la vida. Ay, ya, tía, así como, ujo, chiquilla. ¿Usted usa sets? Yo sets. Porque vuelvo a la vida con sets, ¿verdad? Entonces, no, la cosa bonita. Y luego la mujer tiene un olor todavía más bonito que el del hombre, porque uno de hombre, te voy a decir por qué, el hombre nomás se baña con un jaboncillo, güey, en cambio, la mujer se echa champú, acondicionador, bariguach, y quién sabe qué más hay en el baño, se echan champú acondicionador, bariguach, exfoliante, exfoliante, olor a no sé, gel, se echan todo allí, es todo, todo un, una cosa grande, es un gran evento en el baño. Entonces, cuando salen, luego, luego da la patada, ¿verdad? ¿La patada? La patada, el olor, ¿verdad? Así como chiquilla. Yo, el fin de semana, el fin de semana la tarea, y perdón para que no nos ganen los tiempos, el fin de semana yo lo que decido es, bañense, porque el baño se lleva todas las partículas, las células muertas, y cuando nos bañamos, tu seromona hace su propio efecto. Dos, por favor, en los genitales no que pongan perfume, no le hacemos sustancias con aroma, más, porque se te va tu olor más característico, pero también evitar perfume genitales daña severamente su pH vaginal. Entonces, aceptémonos como somos, y si quieren cambiar, por ejemplo, como el remen, o aroman, o su aroma de fluidos vaginales, vean también cómo se alimentan, cómo es tu día, hay que enjuagar como ping-pong con agüiste, con jabón, para que la persona que lo reciba o te huela, lejos de repelerte, pues lo excite, y de poder compartir con ti. Macho alfa le entra, aunque salgas saliéndote del gimnasio, así la morra. Pues no le entras, porque tú has dicho que no te gusta eso. Gracias. Tú dijiste. Yo nunca dije que no me gusta. Tú dijiste que no te gusta. Yo dije que siento que no soy bueno. No, dijiste, no me gusta. Zahid, tú tienes muy buena memoria. Dijo sí o no te gusta. A saliéndole pruebas, porque es lo que se malinterpreta. Edelmira Cárdenas, señores, volvamos a nuestro, a nuestro, ¿Tro tema? Nuestro buen, no, más bien a nuestro olor, pues, este, personal, es el que, es el que hace. Let's back to basics. Sí, claro. Ese olor montarás que tenés. A ver, déjeme olerlo, espéreme. No, pues ahorita, pues, no me hueles, porque me da vergüenza. Donchito huele a carnita siempre. Es que me eché, es que me eché, pues. Ay, Donchito. ¿Cuál trae? Uno de carmela, vale. Ay, de mujer. ¿Cuál es, el Temerarios o el Espinoza Paz? No sé cuál es, pero es de, bueno, mujer. A mí me fascina los perfumes de los hombres. Sí. Yo si pudieras usar perfumes de hombres, yo usaría. No, porque vas a goler a bato. Pues por eso, que tú no le das a bato. Oiga, Edelmira, muchas gracias por estar con nosotros, por esta plática tan constructiva. Le mandamos un abrazo grande. ¿Cómo le anda yendo con las terapias en línea, Edelmira? No, increíble, Donchito. Muchísimas gracias. Si algo agradezco es que la gente confíe en mí y confíe en mi trabajo. Y ha sido un momento muy característico porque cuando me ven por video llamada, la mayoría de las personas piensan que alguien está contestando o que alguien está dando el consejo. Y cuando me ven de frente, se chivean, Donchito, me encanta. O sea, estoy dando la terapia y así de, oiga, es usted, ¿verdad? Es que no me lo imaginaba. Entonces, empiezo a ver eso de las complicidades y es maravilloso. Escuchar, estar y ver las historias de la gran mayoría que sí incide en tu vida sexual, también en tu historia de vida. ¿Cómo te fue? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo encontraste a tu pareja? Pero teniendo tu costumbre y tu educación en otro país. Guau, la verdad, estoy muy agradecida, muy contenta y espero que quien haya logrado estar conmigo o estar tratado o haber tenido sesiones de consulta conmigo, pues también le haya resultado. Bueno, al menos ninguno se me ha quejado, Donchito. Edelmira, que siga habiendo muchas terapias en línea. Mándale un mensaje, Edelmira Cárdenas, de cualquier parte del mundo, para tener una terapia one-on-one. Bueno, one-on-one, si es que usted es solo o si es en pareja, pues qué mejor, ¿no? Con Edelmira Cárdenas. ¿Cuáles son sus redes sociales, querida? Claro que sí, Donchito, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en Facebook, edelmira.mastersex. Edelmira Cárdenas. Edelmira.mastersex. Ese suspiro tan profundo, ¿qué significa, señor? Pues suspiro porque, pues quién sabe, hay gente que no sabe suspirar y no nos damos cuenta, y eso no suspiro. Yo quiero un olor que me sorprenda. Ya voy a estar trabajando en mi perfumi. Ay, ¿a poco sí? ¿Cómo se va a llamar o qué? Para que huela como Don Cheto. ¿Cómo se va a llamar? Como que huela a poner Cheto, pero soy como un hombre muy, pues más burdo. Quiero así como más internacional, como en inglés. ¿Cómo qué? Chet. No, Chet, no. Esmel like Chet. No. No, no. Huele como Chet. Mel like Chet, no. No, de la Chet. Esmel like Chet, para que huelas como Don Cheto. No, pero Chet, Chet, el olor que te encanta, Chet. No, ¿no te gusta? No suena como para la mercadotecnia. ¿Por qué no le ponemos nada más? A mí va a moler a mí, Chet, Cheto. Hay que ponerlo más CH, ¿qué tal que la gente lo conforme con Carolina Herrera? Sabemos que te encanta, Chet. Para que se acerquen y digan. Huele a Chet. You smell like Chet. Huele a Chet. You smell like Chet. Joven, procede o no procede. No, no, no. No, no, no. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Señores, ¿a dónde vamos a parar? Dijera el buqui. Ay, ¿qué traigo aquí en la bolsa? Su cartero. Trae un, a ver. Es que traje unos monitos para ahí. Unos monitos que le ibas a traer. Nos los voy a regalar, se los voy a enseñar. Señores, me llegó del registro civil el siguiente documento que voy a darle lectura el día de hoy que es un documento que viene desde Baja California. Desde. No dice desde. El registro civil de Baja California ha presentado los siguientes nombres que el mismo registro se hizo hasta nota periodística en algunos diarios de Baja California porque cada vez los nombres modernos porque lo voy a poner entre comillas modernos están peores. tan peores y quiero que se quiero llegar a una situación al final de la nota que les voy a platicar. A ver. Ok. La lista de los nombres raros que le están poniendo los morros en Baja California más o menos son los siguientes. Mexicali. Ese nombre no está tan malo. A mí se me hace chido. Mexicali? Mexicali Martínez Rodríguez. Ay no, qué horror. Ay, si te ponen París te ponen otras cosas porque no. Voy a empezar con el que sí me gusta. ¿Por qué te puedes llamar América? ¿Por qué te puedes llamar París? Claro. Brasil. O Francia. He escuchado a niños que se llaman Francia. Francia. Hay amor que se llaman Francia. Y Mexicali no. No, Mexicali está chido. Pero ahí te va. Frodo Isaac. Ay, Frodo no manches. Frodo como el Señor de los Anillos. Yeah, Lord of the Rings. Frodo Isaac. Barbie Yocelyn. Hazme el perro, por favor. Ah, no se gusta gachito. Barbie Yocelyn Jiménez Orozco. Presente. Ahí te va. Este, fruto. Fruto. Hay un morro que le pusieron fruto. No. Sus papás, sabrá Dios qué guay serán. Y le pusieron fruto al morrillo. Fruto. Tu hijo, tu papá se dedicaba a la piz que le gustaba. A la fruta, no fruto. Este, a lo mejor porque los papás. Como flora, fauna y primavera. Fruto. A lo mejor los papás decían es fruto de nuestro amor. Pero hay que ponerle fruto. Ay, qué ridiculez. No, no, no. Fruto, ceguera Fernández. Presente. Ahí te va. No, fruto David. Samuel Conan. Como Conan el bárbaro. Conan. Anakin. Como Anakin Skywalker, el de Star Wars. Anakin. Anakin no suena tan mal en teoría. Pero... Anakin. Morro de Star Wars. Anakin. Sí, no, no, no. Gohan. Gohan Daniel. Gohan Daniel. Gohan como en los Dragon Ball. Como en los Dragon Ball. Ahí va. Are you kidding me? Nayeli Jurassi. Pero el Nayeli es N-doble-A-gyeli-Y-L-L-L-L. Nayeli con doble L. Nayeli Jurassi. Como Jurassi Park. Jurassi Park. Sherlyn Topanga. Hazme el perro, por favor. Sherlyn Topanga. Han de haber venido acá los al Topanga Mall. Brianda Madonna. Brianda Madonna. No Briana. Brianda. Brianda Madonna. Brianda Martínez de la Salazar. Pérez. Presente. Ay, Brianda. Tienes nombre. Tienes cara como Josefina. Ok. Ahí está. Rodolfo Goku. Presente. Ay, di Goku. Qué precios alitis, Goku. Ok. Este... Dios Dominic. Dios Dominic. Dios Dominic. Se llama Morro de Bacalho. Ay, qué horror. Dios Dominic. Dios Dominic. Por Dios. ¿Qué pasó, mamá? No, no. Messi. Ay, no, macho. Ah, no. Mexicano. Messi López Moctezoma. Ay, vete. Ya. Auromaro. Auromaro. ¿Qué es Auromaro? Auromaro, por sé, para la... What the hell is that? Es que mucha raza le ponen como los dos nombres de sus abuelos. Primero, let's de sus abuelos, ¿no? A lo mejor se llama Aurora y Mauricio. Auromaro. No sé. No sé. Este... Pomposo, ese sí me gusta. ¿Por qué? Porque es un hombre viejo. Pomposo. Entre otros. Barak Armando. Barak. Como Barak Obama. Barak Armando. Barak Armando Jiménez. Sánchez. Sánchez. Presente. Ahí te va. ¿Cuál es el problema de los nombres? Se pasan de la, la neta. De los nombres modernos. ¿Cuál es el problema de los nombres modernos? El problema es el siguiente. ¿Qué? Quiero que pienses, quiero que piensemos un ratito, en los abuelos y los viejitos que conozcamos. Entonces, cada quien piense en un viejito que conoce en su vida. Probablemente sea su abuelo o algún tío que tenga de 70 para arriba. ¿Qué, señores viejitos, conoces tú, Ferrari? ¿Don quién? Don, pues mi abuelo, Don Santos. Don Santos. Giselle, un viejito de más de 70 aparte de mí. Don José. Don José, chino. Don Carlos. Don Carlos. ¿Está ahí? Ay, jole. Don Euracchio. Don Euracchio. Ok, está bien. Sí. Piensen ahora en sus hijos que van a tener los que no tienen. ¿Cómo le van a decir a los viejitos? No, hombre, pues Don Jonathan. Don Jonathan. Cuando los hijos del chino sean viejitos, van a ser... Don Huicín. Don Huicín y Don Yandel. También. Don Joshua. Don Joshua. Ya no se oye bien. No le ponga amor. Ya no es nombre de viejito. Ya no se oye bien. Oye, fíjate que se le inundó la parcela a Don Johan. Ya no se oye bien. Don Goku. Ya no se oye bien. ¿Entiendes? No, hombre, el que está muy malo es este Ibarak, este Ibarak, Don Barak Armando. Ya está viejito Don Barak Armando. Suena como que te llevabas con el ruquito y le decías Barak de cotorra porque estaba aprieto. Ya los nombres de viejitos ya no van a ser oye bien. Sí, la neta. You're right. Tienes en su viejez de los muchachillos. Entonces, ¿usted no recomienda, si todavía no tenemos hijos, que pongamos nombres básicos, pues? No. Que no le echemos tanta producción. Póngale un nombre moderno y uno basicón. Don Brian. Don Brian. Como cuando Brian esté viejito ese. Ay, 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 fíjate que se quebró una pata a Don Brian. ¿Verdad que no se oye Don Brian? No, es Sans Weir. No, señor, es Sans Weir. Entonces, no. Póngale un nombre. Por ejemplo, mi nieto se llama Brian Aniceto. Ay, no. Don Aniceto. O sea, Brian Aniceto. Don Aniceto. Uno modernón. No, no, no. Brian está pirata. No, señor. Mi nieto tiene uno moderno y uno viejo. Obviamente, el Aniceto es el moderno. No, estamos de acuerdo. No, señor. Al revés. Vamos a los tamales con Doña Kimberly. Lo hace rebueno. Con Doña Kimberly. Con Doña Kimberly. Con Doña Francia. Oye, ¿ya vio el saludo que le mandó Kimberly, la más preciosa? Oh, sí, pues. Lo subimos a Instagram. Pues ya lo, ¿cómo se dice? Lo reprimió. Un beso en el Uyuy. En el Uyuy, sí. Oiga, Giselita. ¿Cómo estás? ¿Y que nos ibas a platicar something, vea? Oiga, Don Chito. Pues resulta que ya se está tratando de aplicar en ciertos lugares de trabajo, que es lo que está causando revuelo. Los empleadores están decidiendo que a causa de que los empleados no se quieren vacunar muchos, le quieren quitar un porcentaje de su cheque a causa de esto, Don Chito. Si es algo controversial, porque regresamos al mismo tema de que nos quieren controlar, pero la verdad, Don Chito, no sé usted qué opine al respecto, por ejemplo, de que, por ejemplo, si usted no trajera la vacuna y le dijeran aquí, ah, pues no te quieres vacunar, te voy a quitar un porcentaje de tu cheque. No, no estaría yo muy de acuerdo en ese aspecto. ¿Por qué? ¿Porque no voy a venir presencialmente o por qué? No, porque no te quieres, pues no te vas a querer vacunar, como diciendo, pues no quieres este. ¿Sabe quiénes ya aceptaron? La compañía de Google ya les dijo, todos no quieren regresar a la compañía, quieren trabajar desde su casa, y los trabajadores ya aceptaron un recorte de salario con tal de seguir trabajando desde la casa. Eso ya es como huevonada también, ¿no? No huevonada, güey, pues yo como empresa digo, chavalos, aquí necesito presencialmente este jali. Ajá. El que no quiera venir presencial, no venga, quiera venir presencial. Tenemos que aceptar también, así como, mira, el, 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 eh, ¿cómo se llama? ¿Qué te iba a decir? O sea, el, 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 el antivacuna. No, no, el antivacuna, no, es que se me va la idea, se me va, ya estoy viejo. ¿El empleador? No, o sea, tu, tu, tu derecho termina donde empieza el mío también. Ajá. ¿Me explico? Entonces, ok, tú no te quieres vacunar, no te vacunes, yo soy tu empleador, si no te quieres vacunar, no te vacunes. Pero da la casualidad, que esté en mi empresa, y yo sí quiero que estén vacunados. Si no te quieres vacunar, no te vacunes, compa. Pero probablemente, ajá, tú le llegó. Yep. Sí. Ahorita están planeando, don Cheto, descontar 50 dólares del salario mensual. Eso es lo que se está planteando en estos momentos. Mira, el, cuando lo de la vacuna, y lo, antes de la vacuna y toda la situación, hubo un problema en una tienda, ¿cuál es la tienda? ¿Dónde vas tú? El cual, Trading Joss, que llegó mucha raza, y no quería usar mascarilla, y quería entrar a la tienda. Entonces, el manager salió, un video que se hizo viral, y estos vas alegando, queremos ir a comprar, y no, no, pero no queremos usar mascarilla. Y el morro, el manager, muerto amara, y les dijo, miren muchachos, miren señores, bienvenidos a la tienda, tienen que pensar que aquí tenemos una póliza de mascarilla. Si usted no quiere usar mascarilla, no use, no me interesa cuáles sean sus razones. Pero aquí en la tienda, que es propiedad privada, y que nos reservamos el derecho de admisión, no pueden entrar sin mascarilla. Si usted no está de acuerdo, pues quejese. Bye bye. Si usted no quiere ponerse mascarilla, no la use. Pero aquí, en este changarro, se requiere traer mascarilla. Ya lo, independientemente fuera de la puerta, lo que usted quiera hacer, hágalo. En lo que quiera creer, créalo. Pero aquí, si se ocupa ese jali. Así les dijo más o menos el morro. Este, y obviamente eso es la legata, y chalala, chalala, chalala. Pero se me hace que así funcionan las cosas, ¿verdad? Es como si yo llego a un lugar, este, y una vez, yo me acuerdo que le dije a un vato en una tienda, no recuerdo qué me dijo, ¿no? Y como que pensó que yo me iba a molestar. Ah, ya me acuerdo. Fui a la tienda, y entonces yo llevé mis bolsas. Cuando en la pandemia andaba más fuerte. Ah, sí. Que no dejaban que tú llevaras bolsas de las tuyas, ¿te acuerdas que no dejaban? Ya, ya no. Que luego las cobraban, y luego ya dejaban, las empezaron a dar hasta gratis, porque no querían que tú llevaras tu propia bolsa y ahí empacaras. Entonces, cuando yo llego en el carrito, y ve el vato en mis bolsas, yo empiezo a agarrar mis bolsas, y me dicen, no, no, no puedo usar bolsas, así como con miedo a que yo le fuera a alegar. Y yo le dije al muchacho, era un abachito, y le dije yo, Your store, your rules. Es tu tienda, son tus reglas. Pues sí, sí, quiero ser un ciudadano consciente. Eso se le llama educación, claro. Las cosas no están hechas para mí, para mí. Su comodidad. Para decir, por una compaona. Entonces, le dije, son tus tiendas, le dije al muchacho, sí como para que no se, porque se asustó, como que estaba, como que a lo mejor ya le había pasado mucho. Y dije, ¿por qué no puedo traer yo mis bolsas? Si yo quiero traer mis bolsas, porque yo no quiero las suyas, porque están chafas, o porque no quiero pagar, o porque no me gusta el plástico, lo que sea. Entonces el vato me dijo, no puedo usar sus bolsas aquí. Su tienda, su regla, señor. No uso mis bolsas, déme de las suyas. Ay, qué bonito. No pierdes nada. No se trata de mí, la vida ni el mundo se trata de mí, no fue diseñado para mí exclusivamente. ¿Sabes lo que quiero decir? Es verdad. Entonces, está bien, si no quieres vacunar, no se vacunen, chavos. Está bien. Va a haber ciertos lugares que van a requerir una vacuna, los cuales a lo mejor no los van a dejar entrar. Son unas por otras. No se puede chiflar y comer pinole. Y eso lo digo diario porque es mi modus vivendi, así vivo yo, es mi mantra de día a día. No se puede tener todo. A vida no es así. Se va a decepcionar mucho si quiere usted chiflar y comer pinole a la misma vez. No se puede. No puede usted andar vacunando si quiere que todo el mundo le aplauda. Va a haber lugares, algunos, que no lo van a dejar entrar sin mascarilla, sin vacuna. Es lo que tiene que pagar por no vacunarse. Si es que usted quiere verlo como un pago, así está la situación, señores. Es lo que yo no entiendo. Yo también, por ejemplo, fui a, no me acuerdo a qué tienda, y una persona andaba sin cubrebocas. Y todos le decían, tu face, y nada más se reía. Digo, ¿para qué güey es? O sea, pues qué raza que tal le gusta ir al refuego. Van a decir. Como a fuerza, como. Que te estén dando látex, te estén diciendo que you were. Me piensa que, güey, como van a buscar ese duelo allí, la chavalada. Todos, amigos, antivacunas y antimascarillas, la cosa se va a poner así de esa manera. A lo mejor usted dice, pues no voy a entrar a ese restaurante porque me están pidiendo mascarilla y que vayan y tisnen a su jefa. Está bien. Ellos están perdiendo un cliente y más. Se está perdiendo a usted y a su familia el ingreso que le va a dar a usted al restaurante entre usted y sus tres o cuatro personas. Eso no se lo van a ganar. El problema es que esto se lo viene a gastar a otro lugar de hamburguesas donde sí lo dejen entrar sin mascarilla. Unas por otras, chavos. No se puede chiflar y comer pinoli. También yo como restaurantero tengo que estar de acuerdo en que si quiero que todos vengan con mascarilla, los que no estén de acuerdo con la mascarilla van a ir a volar a otro nido. Es un riesgo que yo estoy tomando. Clara. El mundo no está diseñado para uno nada más para como uno piensa y como uno lo ve. No. Así no funcionan las cosas. Don Cheto, al aire. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. Hoy, sí, hoy. Hoy, 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 hoy. Ea, 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 ea. ¿Eh? Oye Notichet. Señores, la raza sí se está viniendo para el norte. Este, ya eran veintiún años que no había tanta cruzadera para acá para Estados Unidos. Les cuento detalles, descuento números y más. ¿Está bien? Peligroso calor récord hornea a Estados Unidos en las dos costas. Les tengo todos los detalles. Además, ¿Costa este o este? Warning. Caloronis, güey. Es caloronis, señores. ¡También! San Diego, California. El lugar número uno para tráfico sexual. ¿Qué está haciendo el gobierno para detener? Le tengo los detalles. Yo no sabía eso. Pues sí, porque está Tijuana ahí cerca, ¿no? Una ciudad californiana. Es la que más tráfico sexual tiene en sus calles. Tengo detalles al respecto. Damn, bro. El perro, señor. Ah, mis huevos. A mí no me corregir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú es qué? ¿Usted me quiere corregir algo que se oyó bien? Bro. La verdad, tal pa, tal mismo. Dijimos lo mismo. ¿Mis qué dijiste? Es que, ¿qué? Es como que me quiere así. ¿Dijo algo mal? Dijo, no, señor. Lo mío también se oyó perro. Tal, tal pa, tal la pa. Se suponía que no querías matar tu noticia. Porque dijiste que San Diego. Dijiste San Diego. Yo le dije que dónde era. El detalle no es dónde era. ¿Qué es tan... No, perdón. No lo pensé. ¿Dijiste qué? No lo pensé. Ups. Ups. Cuando corren al chino, pero ¿por qué mis huevos le voy a...? El derecho se va. No, no, no. Mis huevos, ya. Ya sé. Pero es que te da mis huevos. Ahora le vamos para afuera. Menos mal que lleva años en la radio. Pensé que lo había pasado. En los deportes, Agapito Padilla, toda la jornada del día de hoy y más. Y en los espectáculos. Julio Preciado, hospitalizado de emergencia. Otra vez, hombre. Ay, no sean así. Papá de Britney Spears renuncia a la tutela de su hija. Un paso más para alcanzar el Free Britney. Además, Jimmy Humilde se molesta y aclara que no fue irresponsable. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. 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 Es Notichet. Comenzamos. Todo es muy fallo. Está chiquitito. Te chiquitito. Te chiquitito. Te chiquitito. Te chiquitito. Están chiquititos. Te chiquitito. Te chiquitito. Te chiquitito. Es notichet. Esto. Es notichet. Creo que es que se enojó Jimmy porque ayer dijo a mi compañero. Pues no se puso un post. Diabo. Este de lojo nuestro amigo creo. Pero que no sé que es mas andrando. Anduvo a lo mejor diciendo. Todos los bases. La mayoría comentaron. Sí. Sí, sí, sí. Está bien, o sea, pues está bien, están hablando de mi Jimmy. ¿Qué tiene Jimmy? Pues lo volteé, que lo tome algo bueno. Mucho respeto y al final, pues siempre hemos hablado de él, no solo de sus cosas buenas. Dígale, yo te quiero. Todo lo que hace. Vamos a empezar con la noticia, señores. ¿Les gustaría que empezáramos con la noticia? Claro, señor. Sí, señores, vamos a empezar con la noticia. Oiga, durante julio pasado, Estados Unidos registró el mayor número de cruces ilegales en la frontera. En 21 años. No manche. Teníamos 21 años, desde el año 2000 básicamente, que no había tanta raza viniendo para acá. ¿Se acuerda usted que en un tiempo, en un tiempo ya era más gente la que se iba del país que la que estaba entrando ilegalmente? Claro. Señores, al parecer, otra vez hubo un repunte. Según los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 212.672 inmigrantes habían sido detenidos en el mes de julio. Ajá. Un incremento del 13% frente a la cifra no más del mes de junio. La situación en la frontera es uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos, dijo el secretario de Seguridad Nacional. Es complicado, cambiante y también involucra a personas vulnerables en un momento de una pandemia mundial. Sí, entonces está viniendo mucha gente y para acá, algunos con todo y familia. Es lo que dicen que se ha visto mucho, familias enteras. Antes se miraba, venía uno y luego ya mandaba uno por la racilla, ¿no? Se vienen ya todos de Guamazo, todos juntos. Estos 21 años teníamos que no había tanto cruce y fronterizo, tanta gente que se quisiera cruzar la frontera. Obviamente, eso tiene que ver con la pandemia. Las autoridades están tomando cárcel en el asunto. No, 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 no tomen tantas. Para pasar. Sí. Pero así está la cosa en estos momentos. Reportando. Desde la frontera. Aquí en San Diego. Ciudad donde hay mucho tráfico sexual. Ajá. Para notiche. El propio Don Cheto. Ya déjame noticia, ¿eh? Por eso voy con mi compañero Chino, que nos va a decir una noticia sobre esto que les acabo de comentar. Si no hubiera dicho la ciudad, no la hubiera ligado una con otra. Pero él dice que yo estoy mal. ¡Bravo! Se ve. Se siente. Don Cheto está presente. Adelante, Chino. Se ve. Se siente. Don Cheto está presente. Agua, jabón, escopeta. A Don Cheto se le respeta. Adelante, Chino. ¿Ya? Ya. San Diego, California. Una de las ciudades con más tráfico sexual. Pues finalmente han comenzado a quitar los strip clubs. Según ellos, por ejemplo, ya comenzó la demolición de un strip club en San Diego que se llama Rock Church. ¿Sí? Una body shop de 54 años de edad. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Se llama body shop. Body shop, body shop, body shop. Que tenía la antigüedad de 54 años. Y era uno de los strip clubs que dicen que había mucho trato de mujeres. De blancas. De blancas. Y bueno, ya lo que están haciendo las organizaciones es juntar dinero, comprar estos edificios y convertirlos en un lugar para víctimas de tráfico sexual. Es donde hay a la gente, le ayudan o más bien se les da apoyo, asesoramiento, educación e incluso oportunidades de trabajo para que puedan ayudarles y dejar ese negocio permanentemente. Entonces digo, está chido, es la forma en que están tratando de combatir el tráfico sexual, comprando los strip clubs y haciendo los lugares para víctimas de tráfico sexual. O sea, dándoles un revés. O sea, qué opinas. Tengo preguntas, de hecho, mi querido Chino. O sea que, el encabezado de la nota era que San Diego tiene mucho tráfico sexual o que está dejando de tener tráfico sexual. Es uno de los lugares con más tráfico sexual y qué están haciendo para combatirlo. Al respecto, muy bien. Están cerrando strip, strip tees. Y los están haciendo. Strip clubs. Los strip clubs. El strip tees es lo que hacen adentro del strip club. Dice que entre el 2016 a ahorita, en San Diego, se estima que hay de 8.000 a 11.000 personas cada año entrando al tráfico sexual. Pues yo pensaría que el tráfico sexual es más, pero no, pues es que ahí en Las Vegas, pero es, ahí es legal, ¿no? Yo creo que es legal. Es legal la prostitución. Luego dicen que no es legal, legal, así legal, que tú digas legal, uy, uy, qué legal, café legal, ¿no? Ah, pero todo el mundo sabe. O sea, no es legal, así de que, por ejemplo, en la calle puedas pedir, pero ya hay lugares establecidos en los que puedes ir, como el rancho, este que se llama. ¿Bunny sabe qué? El Bunny Ranch, el Bunny Ranch. Bunny Ranch. Ah, pero ese sí es, pero porque está en una reserva donde no hay una ley allí. ¿Y usted cómo sabe? Porque había un programa en Showtime, si no mal recuerdo. No sé, yo no nunca lo vi. Pues te explico, te explico. Le hicieron una reality show a ese rancho, que se llamaba Bunny Ranch, y donde se miraba el día a día de las chicas trabajadoras, y sobre todo del dueño. Los personajes principales eran el dueño y la que regenteaba allí, la que estaba enfrente. Entonces, el programa se trataba de un día en el Bunny Ranch, entonces era su día a día. Entonces, se levantaban las morras, hacían café, jugaban un poquito allí, chalala, con cartas, y se prestaban maquillajes, y luego, ok, a trabajar, chicas. Y ahí llegaba el primer cliente, y, hola, ¿cómo estás? Llegaba el vato, le daban un menú, un menú al vato, llegaba con un papel. Y todas las morras. Y lo recibían, y, ¿cómo está? Bienvenido, señor. ¿Cuál es su nombre? No, pues me llamo Elvin David. Aquí está. Y ahí miraba las morras, y luego, se las vamos a traer, muchachas. Y salía el parmadón de chavalas, y el vato así, oh, pues este, no, pues esta chaparrita, ¿cómo se llama aquí, Giselle? Giselle, está aquí, Giselle. A ver, Giselle, vente. Y te ibas tú con Giselle a un cuarto, y ya ven, mi amor, y ya sabes, te embobaban, te envolvían, te envolvían. Y ya al cuarto decías, ¿qué vas a querer del menú? No, pues tanto cuesta tanto, tanto cuesta tanto, tanto cuesta tanto. Y ya decías, no, pues me das, por favor, el combo A, ¿no? Con papas y sodas. O me das el combo B, ¿no? Y con extra fries. Y como quiera que sea, ¿no? Y con aguacate en la hamburguesa. Órale, pues. Y entonces pasaban un poco de la acción, pero no rompirrasga. Nomás una cámara en cierto ángulo se miraba que ya había empezado allí el... El arremangue. Ay, ¿no? Y así funcionaba ese gali. Pero lo más curioso de ese lugar era, del programa, cuál era la relación entre las morras que trabajaban y el dueño, que era un ruco güero así, gordo, altoti. Pues todos los días invitaba a sus esposas, como que él le decía, hoy tú vas a ser mi esposa por este y mes o esta semana. ¿What? Y... Y dormían con él. Y se las llevaba. Y los quería bien mucho. Los querían bien mucho. Pero no tenían necesariamente y sepsos, era más bien como... Sí, de cosas. Sí, dormían pues ahí encima, pero no. Ahí usted cree que no había... Acabaste a un rancho, imagínese. Pues solo que chivas, güey. Solo que chivas. Unas cuantas burritas, una vaca. Mira, Giselle, esta semana te toca a ti, vas a hacer la... No, esta semana me toca a mí. Esta sería la... Bien intensa sería esa y se estuviera peleando todos los días. No, 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 regresamos contigo, Giselle, ¿qué tenemos al regresar, hijo? Don Cheto, pues peligroso calor récord en todo Estados Unidos. Hacen pues una alerta para todos los estados. Les tengo los detalles al regresar. Pero si no se dice, te voy a tener que decir... Ah, no, usted, dígame, dígame. ¡Nos estamos friendo en nuestra propia manteca al regresar! ¡Ay, sí! ¡Sí, ya sabía! Sí, más o menos. ¡Misky, sí! Si usted va caminando por la calle y de repente dice... ¡Ay, tú, habrá un lugar de carnitos aquí cerca! Probablemente sea usted el que está desprendiendo ese olor. Yo. Con estos calores, güeyes. Nos estamos friendo en nuestra propia manteca. Nos vamos hasta una de las calurosas calles de California. Ahí se encuentra Giselle Bravo. Como decía mi abuela, la calle está que truena de calor. ¿Anda en bikini? Anda en bikini, viejo. Ahí anda en bikini ella, haciendo que los muchachos se volteen y choquen. Ella es Giselle Bravo. ¡Ale a las gelatinas! ¡Adelante! ¡Ale a las gelatinas! ¡No! ¡Cómo crees, homi! Si es pura dureza. Es por tranca fina esta muchacha. La gelatina. La gelatina. La gelatina. La gelatina. No sé por qué me lo imaginé. ¡Ale a las gelatinas! ¡Jong y güeyes van a estar las gelatinas, homi! ¡Joletinas, John! ¡Ay, me hizo reír, mi hijo de no me la esperaba! ¿Por qué me reír no hablas? ¡Ale a las gelatinas! ¡Dígamele! ¡No soy gelatina! ¡Joletinas, vamos contigo! ¡Buenos días! Por favor, dígame la jericaya, porque soy de Jalisco, viejo. ¡A la jericaya! ¡Gracias! ¡La jericaya! ¡Ale a las gelatinas! No, pero es que la jericaya está muy huangada. ¡Ay! No, la jericaya no está... No, no está huanga como la... No... Está más huanga la jericaya que la gelatina. Ya vámonos a lo importante. ¡No, ya es firme! Tenemos que decir que Giselle es algo... Comparado con algo muy, muy de Guadalajara. Ella es una panela. Firme. La firmeza de la panela. ¿Cuánto puedo darle un beso a la... Adelante, Giselle. Gracias, Don Cheto. Bueno, un severo recordatorio del Servicio Meteorológico Nacional que acaban de emitir mientras el calor peligroso envuelve la costa este y también oeste de Estados Unidos. Dicen que todo este fin de semana es alerta. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una ola de calor severa. Dijeron lo siguiente. El noroeste del Pacífico pueden esperar que se rompan los máximos históricos diario, tanto jueves, o sea, ayer, viernes y también el fin de semana. Casi 58 millones de personas están bajo esta advertencia que acaban de emitir el día de ayer de calor excesivo con las principales ciudades como Nueva York, Philadelphia, St. Louis, Kansas City, Seattle y Portland, incluidas en esta alerta de nivel más alto. Don Cheto estaba viendo que unas ubicaciones estaban llegando hasta los 46 grados, que sería, ¿cuánto en Fahrenheit? 46 grados sería como, like, bueno. En Nigeria, ¿no? Sí, algo así. Pues bueno, el noroeste del Pacífico también, pues obviamente está enfrentando otra ronda de calor, pero seco. ¿A usted cuál le afecta más, el calor seco o el que está como tropical? No, el seco está más fuerte. Sí. Aunque el húmedo es peor porque sudas más feo, pero cala más el otro. Sí, como el de Las Vegas, ¿no? Pero, por ejemplo, el húmedo, no me vale, es un calor húmedo, está sudi, sudi todo el día, y luego yo, los gordos sufrimos mucho con los calores. ¿Por qué? Sufrimos mucho nosotros con los calores, porque estamos en una constante sudadencia, güey, ya. ¿Cómo no? Los flacos. ¿Los flacos? Sí. No, pero uno tiene más, pues, que quemar. Cálmate, como si tú estuvieras flaco. No, pero él no dijo, ¿por qué le está flaco? Yo no dije, también nosotros los flacos, yo dije también los flacos. Sí, 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 no, tú no le tienes tanto al chino, tú todo, todo chino. ¿Eh? ¿Todo? Sí, usted también, ¿eh? Yo qué, yo qué, yo qué. Ay, yo qué, yo qué. Dígame, le dice, déjame, te corrijo. No, te corrijo, estoy como para que emprenda, lo hago por tu bien. Cuidado con los calorones, cuida con los calorones, señores. Ahora, no seamos egoístas, no pensemos en nosotros solamente. Pensemos en la gente que anda trabajando de afuera. Mis amigos de la construcción. ¿Y del fin? Ahorita andan como a dos caguamas por hora. Ahorita el calor está como a dos caguamas por hora. No, señores, un güey que su sujeto recito, su pago recito. ¿Eh? Su agüita de, su topo chiquito allí, o su agüita de, 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 agüa o mineral, papá, la sal y mineralis. Amarrar. No, lleven sin su hielerita, bien surtida, chavos, porque. Y su fama. Cualquier da rato, da el perro a sotón, güey. Y ahorita no estamos más cosas. Vamos con los golpes de calor. Muy caliente este Jali. Y hablando de cosas calientes, Tito Padilla, van bien y con lo más caliente en el deporte. Al regresar, when we come back. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Sí, señores, hasta el dientis volaron. Tenemos todo lo relacionado con el deporte y con el señor Agapito Padilla. ¿Cómo estamos, Agapo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de fin de semana, exactamente, Don Cheto. Pero Mauro Lainez, codazo certero, ya no ocupa ni siquiera dentistas en el fútbol. Porque le vuela el diente a Oliver Baizo del equipo de Filadelfia. Pero bueno, lo bueno del partido fue que ganó la América dos goles a cero, Don Cheto. Y con esto, bueno, pues no permite gol en el juego de ida. Ya miraremos en el juego de vuelta a ver si ya no le vuelan las muelas a Mauro. Otro buen resultado, Don Cheto. La Liga Cup ya tenemos semifinales. Es uno a cero, gana Santos. Y con esto, las semifinales ya están listas para el próximo día de mi cumpleaños, Don Cheto. Catorce, ¿no? Septiembre, septiembre catorce. Se haró, se medirá a Santos. Y el quince de septiembre, Pumas. Se medirá a León. O sea, tres equipos en las semifinales de esta Liga Cup. Que lo juegan únicamente equipos de la MLS y de la Liga MX. ¿Qué le parece, Don Cheto? Pues bien, Tito Padilla, bien, los del Tigre. Todos ganan menos Tigre. Hombre, ahí sigan los Pumas. Ah, bien. Anda le digo, venda, venda. Ahí sigan a los Pumas. Hoy, Tito que no va a 4 de 7. Diga, 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 diga. Diga, no, diga, no, adelante. Es útil a preguntar, es útil a preguntar precisamente. Ah, bueno. Arrancó la semana, la jornada 4 de Juegos Americanos. Rayos del NECACA le gana 2 por 0 a los del San Luis. También partidos como jornada completa para el día de hoy. Puebla contra Tigres. También a Bravos. Ya juega recibirán a Cholocincles de Tijuana. Y ya el día de mañana, Pumas contra Gallos Blancos. León, Mazatlán. Cruz Azul contra Toluca. Y Monterrey contra Pachuca el día domingo. Atlas se medirá a las Águilas del América. Y Santos contra Chivas Rayadas del Guadalajara. Hablando del Atlas, don Cheto. Me permite, para hacer un paréntesis. Me gustaría mandar un saludo a Berna García. Excelentísimo jugador. Leyenda viviente. Don Berna, saludos. Feliz cumpleaños. Jugó en el Atlas, en el UDG y en el Tigres, don Chete. Saludos. Oye, a poco, a poco cumpleaños el Berna García. Hoy, hoy. Yo lo vi jugar a él. Yo lo vi jugar a él, hombre. Yo lo vi jugar, chaparrito buenísimo. Era el Berna García. Pues un abrazo, querido Berna García. Mi gran admiración y respeto. Toda una leyenda del Atlas, especialmente. Y un abrazo a usted. Lo escucha a su hijo. ¿Cómo te encanta? Que el hijo le diga. ¿Sí? No, ya lo está grabando el Chapo. Se va a mandarlo, hijo. Y a toda la gente de la experiencia, un abrazo. Gente de fútbol. Arriba, guanatos. Gracias, con un palombo en las patas. Ay, a la calicienza, guanatos. Oye, este, ¿qué te va a decir, hijo? Ya acabas con el fútbol mexicano porque quiero entrar al fútbol internacional. Ay, don internacional. Oficial, don Chete, extra, 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 extraoficial. Gonzalo Pineda. El Gonzo Pineda es jugador de Pumas y Chivas. Es nuevo director técnico del Atlanta United. Ya le dieron la bienvenida al Gonzo Pineda como nuevo director técnico en la red social. Es oficial, don Chete. Qué buena onda por el Gonzo Pineda, qué bueno. Oye, Tito, tenemos los números que sorprendieron el día de ayer cuando se dieron a conocer los números, vaya, la redundancia. Los números del primer, lo que generó Messi el primer día en el Paris Saint-Germain. Sí, suéltelo. Nunca en la historia se habían vendido en 24 horas tantas playeras. ¿Saben cuántas playeras de Lionel Messi se vendieron en un día? ¿Cuántas, viejo? 832 mil. ¡No manches! Esto, así, así, netamente, estamos hablando que fueron más o menos 105 millones de dólares en ingresos. ¡Sí! En un día, Lionel Messi generó 105 millones de dólares en ingresos. ¿Cuánto va la playera? Ciento ochenta dólares. Casi dos, dos temporadas del don Chete. ¿Cuántas vendió? 832 mil. 832 mil. No, por un millón, sí. A 190, claro. Por 180 dólares, 150 millones. No, 50. Ciento, ¿qué es 149? Ciento cinco millones de dólares fue lo que vendió Lionel Messi. De esto, no todo le toca al Paris Saint Germain. Entonces, ¿a dónde va? La marca es Jordan, el único equipo que trae Jordan. Pero creo que le toca un porcentaje. Supongamos que le toca el 10%. Son 11 millones de baros allí en un día. Gratis. Generando. Generando. No le toca el 10, le toca más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor no, porque ellos nomás, los que están haciendo todo, el Jali es la marca. Jordan. Ellos nomás están poniendo. Jordan ya pagó una lana, por cierto. Tito Padilla, ¿qué más? ¿Quién le toca una parte a la liga, don Chete? También le toca una pequeña parte a la liga, al Paris Saint Germain. Y lo máximo para la marca Jordan, ¿no? Fija a ti nomás, vale. Oye, Tito, muchas gracias por todo. ¿Y quién es? ¿Tienes alguna red social donde podamos seguir? Tito Padilla, 7-4, todos juntos en espacios. Tito Padilla, deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy. Me borro, me soma, me desapareció. ¿Quién digo? Fuga, deporte. Tito Padilla. Al regresar, señor, otra vez, Julio Preciado. O de emergencia en el hospital. Papá de Britney Spears renuncia a la tutela de su hija. Un paso más para alcanzar el Free Britney. Y Jimmy Humilde se molesta y aclara que no fue irresponsable. Se lo cuento. Sí, aquí. A regresar. Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta. Saif García. Haciendo enojar a la raza con sus comentarios, Saif García Solís. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes, viernes de despeinar al peluquín. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquito, bebé? Me hace falta una piedrita para meterme en el zapato para no andar tan a gusto y cuela así nada. ¿Cómo cree? Eso, señor. Oye, quiero comentar que el día de ayer por la tarde, el señor Julio Preciado llegó de emergencia a un hospital en Guadalajara luego de que se le reventara un vaso en el ojo y comenzara a ver borroso. Eso es por la presión arterial. Exacto, señor. Ah, ¿cómo? A Julio no le ha faltado al maestro Julio, ¿verdad? Pero es que también yo ya le he dicho, don Cheto, yo lo quiero mucho a Julito. De hecho, lo he visitado en el hospital en Guadalajara varias veces y me ha tocado ir a verlo incluso a Mazatlán. Y a Julio le dicen, no coma chicharrón, que cree que se le antoja. Chicharrón. Es de la banda, pues, es acá de la banda. Eh, yo también, vale. Yo tuviera bien perrón, pero pues no sigo las indicaciones médicas. El doctor me dijo, no, tome el soda. Ayer me eché dos squarys. ¿Cómo cree? Dos squarys de botella. No, no. Oiga, nada más quiero dar un último reporte porque ayer platicábamos, obviamente, de la salud de don Vicente Fernández. Y están diciendo los médicos e inclusive gente experta que está cercana al charro de Guantitán que parece ser que va a ser una recuperación lenta, don Cheto. Se habla incluso de meses. Las cervicales es una, es muy peligroso. Y el hecho de que se haya golpeado al momento de caerse, pues, lo va a tener que requerir rehabilitación. Y no solamente rehabilitación diaria donde la van a enseñar prácticamente a moverse y a caminar otra vez, sino que incluso puede perder alguna capacidad motriz. Entonces, ojalá, ojalá que, ojalá que se recupere, don Vicente. Ojalá. Que todo esté bien. Oye, entonces también ojalá que se recupere, Julio Preciado. Sí. Que se cuide mucho, Julio. Otro que anda malo, Franco Escamilla le dio COVID. Sí, sí. Pero dice que anda bien, porque como está vacunado, que nomás trae una gripea leve y yo ya le mando un mensaje, le dije que se recupere. Otro que, Franco Escamilla, también se presentó el viernes aquí en el Microsoft. En el Gential. Es que, a ver. Y él dijo que se la estaba pelando y la te enseño. Me dijo, gracias, efectivamente, y me la está pelando. O sea, el COVID. Qué bueno. Porque estaba vacunado. Qué bueno. Porque estaba vacunado. Que le dé menos. Ahora, de allí pasamos al señor. Hay que tener cuidado también, don Cheto, con los, con todos los famosos que tienen conciertos o presentaciones. Es que están alrededor de gente todo el tiempo. La gente quiere fotos, la gente quiere abrazarlos, la gente quiere tocarlos. No sabe uno quién tiene. Ahorita hay que pensar como que todo el mundo tuviera. Exactamente. Bueno, señoras, entonces, ayer platicabas ahí y de hecho lo hizo enojar. Yo no lo hice. 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 Es el chaca ahí del Rancho Humilde. El Rancho Humilde. Queremos Jimmy. Diez y medio. Y que tiene ahí en su, ¿cómo se le dice? En su caballada, pues a muchos artistas, ¿verdad? A Nathanel Cano, a este cubano, este Obi, este, tiene a Herencia de Patrones, tiene a Fuerza Régida, entre otros más. Y que se, que le dio COVID. Pero como ayer es ahí, que le encanta el pedo y el olor a, ayer dijo que se contagió en el concierto de firme. Y, pues, de verdad, se enojó. No dije yo que se contagió en el concierto de firme. Dije yo que había ido al concierto de firme cuando ya había tenido síntomas. Él dijo que solamente fue al concierto el miércoles y el viernes. Y que cuando él se empezó a sentir mal, fue hasta el sábado, cuando fue a hacerse la prueba de COVID. Que no fue irresponsable de tener síntomas y de ir al concierto. Eso es lo que dijo él. La información completa que yo, yo fue ayer, yo de ayer, es completamente clara y como es, lo único, la única diferencia que él está aclarando y que lo estamos utilizando aquí el mismo espacio que le dimos ayer con teaser y todo para comentar, es que él lo está aclarando. No fue al concierto el sábado, él fue al concierto miércoles y viernes y cuando tuvo síntomas fue hasta el sábado que a partir de que tuvo síntomas se encerró en un departamento y ya no quiso salir. Qué bueno. Eso, bueno, ya no salió y además está ahí recuperándose. Él no solamente hizo un live, sino mandó un comunicado y además estaba muy molesto porque no nada más lo dije yo, muchos medios de comunicación estaban comentando la misma situación que yo dije ayer, que había ido al concierto el sábado y que ya había tenido síntomas después del post que él mismo había puesto de que el sábado le dieron síntomas. Es una fe de ratas, como lo he comentado en otras ocasiones. Entonces, el señor fue al concierto miércoles y viernes, como él mismo aclaró y aclarado el punto, que se siga recuperando Jimmy Humilde y que no se enoje. El que se pone, o sea, el que se pone para ser famoso se expone a que los medios de comunicación hablen de él, a veces mal, a veces bien, a veces con aciertos, a veces con errores. Ya se acabó, que no se lo tome personal. Aquí lo que dijo Jimmy Humilde en sus redes sociales, para los reporteros de páginas de redes sociales, radios y televisiones que nunca hablan bueno de uno, de mí. Fui al concierto el miércoles y viernes, tuve unos síntomas el sábado temprano. Fue cuando me hice la prueba y salí positivo. Desde el minuto en que me dijeron que salí positivo, me encerré en un departamento y no he salido más que a pasearme, solo para agarrar aire. Nomás quieren quemar a uno, soy y seré siempre responsable y soy firme en mis acciones. Aquí estoy para mi pueblo y jamás los voy a defraudar. No como ustedes, pinches vividores. Publiquen y hablen de esto. Y gracias a todos los que me están mandando mensajes, los amo y los otros que traguen. Chetos. ¿Te quedó el saco ahí? No señor, a mí no, a mí que me manda. Bueno, nomás digo, puede nomás. A mí no me queda, en lo más mínimo. ¿A usted le debería de quedar? A mí me quedarían ustedes diez y medio que me quisieran regalar. Esto a mí no me queda. A mí unos doce y medio, digo, ya es que si le va a regalar a usted, pues que nos dé a todo. No, Jimmy, si empezamos, chao. Oye, esto. A mí me regaló una sudadera. O de veras, ¿verdad? Nada, babe. La que perdiste. No, ¿cuál? ¿Qué más? Britney Spears, don Cheto. It's Britney, babe. ¡Cállate! Así, señores, como tenemos aquí el fan número uno de Britney Spears, mientras tú dices la nota, el chino va a cantar una de Britney. ¡Jálese! Oops, I did it again. I play with your heart. ¿No que iba a hablar? Sí, 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 sí. Cántate una. Cántate otra, cántate otra. ¿No sabe la de Sontice I Run? Sontice I Run. Sontice I Run. Sontice I'm scared of you. And all I wanna do is to hold you tight. You should ride. ¿Qué, Ferrari? ¡Viejo! ¿Te decepcione? Yo me sé todas las rolas del mundo. Free Britney, team. ¡Ségete para allá! ¡Ségete para allá! ¿Dónde está así con unas barimañas, Vali? ¡Ay, señor! Usted está bailando como Britney y dándome la mano. Porque estoy yo. Que no le suelta la mano, pues no se la suelto. Empezó a cantar la de Sontice de Britney y le agarró la mano a Saida. A ver, dígame cómo le... ¿Cuál es la de... Oh, baby, baby. How was it supposed to know? That something was in high. Ay, yeah. ¿Qué pasó? ¿Cómo baila, Don Cheto? Ay, qué perro, ¿eh? Bueno, a ver. Quiero comentar que... Como dijo el chino. Ya, no voy a decir nada. Jimmy Spears, Don Cheto, el papá. Jimmy Spears. ¿Qué se llama? Jamie. ¡Ay, no! Pues sé que ibas a hablar. Jamie Spears. Sé que estabas catrofiando una nota. Jamie Spears, el papá de Britney. Jamie Spears andaba en el concierto de Grupo Britney. Todo conectado. Sí, mal conectado, ¿eh? Jamie Spears, papá de Britney, Don Cheto, acaba de anunciar ayer a través de sus abogados que va a dejar la tutela de la cantante y que va a hacerlo de forma ordenada en una transición que le pueda beneficiar a su hija para que pueda tener un nuevo tutor. Sí, dejo en claro que no cree que su hija pueda permanecer sin un tutor porque dice... Yo también no creo. Que le falta como... Mire, chavo, sí, Free Britney, que ella sea libre de sucesiones, pero hay raza que no puede andar solapa, que tenga otro tutor que no sea su jefe. Pero que tenga un tutor. Pero yo sí creo que ella debería de tener opinión y por lo menos un voto en lo que ella misma va a hacer. Ahí te va. Claro. ¿Ustedes han tenido alguna persona que sea adicta, que tenga adicciones fuertes? Sí. No. ¿Es lo mismo, Vale? Sí. ¿Tú, tú, como familia, lo dejas solo? ¿Sabes que es como un chiquillo? ¿Cómo un chiquillo? Que nomás lo descuidas y ya se echó algo en la boca. Puede haber un fideicomiso, Don Cheto. Por ejemplo, aquí somos cinco en la cabina. Yo la cuido. ¿Y usted la cuida? A Britney, yo la cuido. Yo meto mi aplicación. A ver, ahí en la casa, mira, Britney, mañana nos despertamos siempre, hija, porque vamos a ir al radio. I don't wanna go. Well, you have to go, baby. Por lo que? Y ahí... What am I going to do be there, eh? You sit down and listen. ¿Qué juegues? Se va a aburrir. Aquí se va a venir, aquí sentadita. Yo se la entretengo, viejón. Sentadita y todas las cosas. ¿Se va a poner a bailar y a grabar videos? Ya llegamos a la casa y platicamos, la terapeo en el camino. Luego, ¿qué eres, pollo loco? No, no, no. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Ay, guana, guana, choc y chico. Le digo, ¿qué? Saca por la feria, pues. ¿Es que la de la feria ya no? ¿Qué es lo que es? Saca por la feria, pues. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué era? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, cariño? Dame unos 300 dólares. ¡Ah! ¿Qué quieres, cariño? ¡Ey! ¡Ey! Y luego, ah, ambor. ¿Oh? Pon la novela o algo, Luque. Aquí novela, ahí. Novela mexica, novela mexica. Sopópiras, sopópiras. 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 A ver, no, chico. A ver, don Cuidador de Brindy. Sopópiras. Ella lo que tiene que hacer es tener un fideicomiso. Donde, por ejemplo, hace un grupo de personas y ella diga, quiero comprar un carro. El board o la mesa, todos votan si ella necesita un carro o no. Yo le diría ahí, Brindy, te vendo el Astro Man. Dame los 150 mil dólares. ¡No, macho! Y la introduciría a nuestra cultura, la llevaría a la marqueta, le diría, 10 millos. This is different than Arrachera. 10 millos de Arrachera, no the same. Yeah. No, es millo de Arrachera. This is tomato, this is little tomato. Tomatillo, tomatote. You see the difference? Red, green. It's different. Ya voy a dígale, ¿está aburrida? You gotta check it out. Vítenos a Disney y que pague. You see? This, this, look at this. Cilantro. No confuse. Cilantro con el parsley. Parsley, parsley. Esmele, esmele. See the difference? This is partly. Ay, Don Cheto. This is cilantro. Mexican. Mexican. You like it? Looks like the same. You want one? Yes. And my 300 dollars, which is expensive. Continuamos con Don Cheto. Señores, estamos bien llenos de boronas, que comí un pedacito de pan y, ¿cómo soy tan boronero? Yo, vale, me mancho siempre y me mancho y siempre me lleno de boronas. Yo estoy viejito y yo, ¿verdad? Sí, señor. Ya estoy. Oiga, señores, bueno, ahorita quiero yo presentarles y darle la bienvenida a ella, a la abogada Vanessa Franco, de la Liga Defensora Especialisticimisimisima en casos criminales. Y aparte está re bonita. ¿Cómo está, abogada? Muy bien, gracias a Dios, aquí con ustedes, disfrutando este viernes, ¿verdad? Listo para salir a divertirlos, ¿verdad? Pero sanamente como siempre. Exactamente, abogada, bienvenida. ¿Abogada tiene novio? Muchas gracias. A ti. Como dice la ley, yo tengo un derecho de renunciar y no contestar preguntas. Muy bien, abogada. Sí tiene novio. Muy bien usted. Está bien, nos vamos a los... Ella tiene derecho de guardar silencio. De guardar silencio. Deja de comer primero. Oiga, abogada, quería hacer una pregunta el día de hoy. Tú no pillas bien ni sin comer. Pues deje que acaben de pelear aquí la pareja y luego ya te vemos. Abogada, hoy hay una pregunta muy grande y que en realidad son cuatro, pero es una, pero son cuatro, pero es una pregunta. O sea, una con cuatro preguntas. Sí, porque son cuatro puntos, cuatro cosas. Porque a veces creo que nosotros hacemos cosas que son delitos y a veces ni sabemos que estamos cometiendo un delito. Ah, sí. Entonces hoy la abogada nos va a decir cuatro cosas que estamos haciendo que son delitos. Sí, señores. Sí. Pero que vaya llamando a la gente si tiene preguntas. Claro que sí. Para casos criminales, llámenle a la abogada aquí y haga sus preguntas. El número en cabines del 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Abogada, ahora sí deje y caiga. Ajá. Ok, entonces, muchas personas están haciendo estas cositas y no saben que son delitos, ¿verdad? Porque quién va a decir, ok, este es un delito. Pero una de las cosas que yo aprendí personalmente porque mi abuelo lo agarraron haciendo esto es recogiendo botellas de vidrio o de aluminio de las casas privadas. Mi abuelo anteriormente le gustaba recoger su recycle y lo iba a vender, ¿verdad? Pero eso es un crimen. Entonces, cuando una persona va a otra casa, por ejemplo, están las botellas, los bins azules de la ciudad y uno trata de, está quitando, ¿verdad? Sacando esos de recycle, entonces uno está cometiendo un delito. Es una infracción. Entonces, muchas personas están haciendo esto y lo entiendo porque lo hacen. En mi opinión, no es nada malo, no es nada malo moralmente, pero en los ojos de la ley uno está robando de la ciudad, está robando de la ciudad. O sea, abogada, si yo voy a la parte trasera de una marqueta y empiezo a hurgar en su basura, es un delito porque es propiedad privada, ¿verdad? Exactamente. Muchas personas también se roban o se llevan, no quiero decir la palabra robar, pero se llevan las paletas, ¿verdad? O sea, que en las tiendas, que la gente, cuando los caminos vienen a dar su merchandise, ¿verdad? Entonces, deja las paletas. Personas se llevan esas paletas para venderlas. Eso es propiedad privada y no se las puede llevar porque si la encuentra llevándose, las verdad, entonces se pueden arrestar por un delito más serio porque esas paletas son más caras. No, pero es que los paletas sí hay business ahí. No, pues son monstruos, son cajas. Esa no es un cartón, el cartón está en abogada. Si yo voy a una marqueta y atrás y me robo el cartón, ¿también me puede echar a la plata? Si está el cartón adentro del basurero, sí, entonces esa es propiedad privada y no se la puede llevar. Aunque eso tenga mucha prestación. Dependiendo de la propiedad que está llevando, por ejemplo, aquí las paletas que estamos hablando de las tiendas, esos son propiedades, el valor es mucho más caro, mucho más alto, entonces lo pueden acusar de Grand Theft, que se robó algo de $950 o más la cantidad. Pero si es Recycle, por ejemplo, entonces va a ser una infracción, en mi opinión. Y lo sé, como dije, aprendimos con nuestra familia porque pasó una cosita con mi abuelito también. Abogada número dos. Ajá. Ajá. Bueno, la otra cosita que quisiera platicar es que si uno está tomando en el público y no tomando con soda o jugo, pero está diciendo tomando bebidas alcohólicas, por ejemplo, en un parque o si usted está como estacionado con su pareja tomando, ¿verdad? Eso es un delito. Tener una bebida abierta en el público es un delito. ¿Y quién no lo hace, verdad? Vamos al parque, hace una carita asada, son los amigos, las amigas, tomando unas chelas, pero ese es un delito, le pueden dar una infracción, ¿ok? Y muchas personas también hacen esto, no van al baño para usar el baño, lo hacen en el público. Eso es un delito. O sea, tenga mucha, mucha precaución porque cuando hay bebidas alcohólicas, otras cositas pueden pasar. O sea, la última cosa que yo quiero es que usted se haya arrestado, le den un ticket, un ticket por algo tan sencillo, ¿verdad? O sea, hay que saber, tomar bebidas alcohólicas en el público, por ejemplo, en un parque, en la playa, eso es un delito. Claro, si usted anda pisteando ahí en el parquecito ahí que la esconde y todo el jale, si lo agarra la placa, le va a dar un ticketón. Abogada número tres. Ok, el número tres es esto, es manejar cuando usted tiene una bebida alcohólica abierta. ¿Quién no lo hace, verdad? Yo sé, y voy a ser honesta, anteriormente cuando era mucho más joven, cuando íbamos a Las Vegas, y mis amigas y otras personas llevaban alcohólicas abiertas. Eso es un delito, por favor. Recuerde que si usted quiere tomar, no tenga la botella abierta en su carro. Pero hay que suponer que tiene la botella abierta y está, por ejemplo, en su choc, en la cajuela, entonces no es un delito. Y hay maneras de defender este tipo de casos. Por ejemplo, si hay como cinco personas en el carro y hay solamente una bebida alcohólica, una cervecita abierta, tiene que comprobar a la fiscalía que esta bebida le pertenecía a usted. Bíritamente se lo clavan a la persona que está manejando el condesor o el dueño del carro. Tenga mucha precaución cuando sus amigos o amigas entran en el carro con una bebida abierta o con un vaso. Tenga mucha precaución porque hay que evitar que usted se le dé un ticket. Sí, una bebida abierta ahí enfrente y un ticketón. Y la cuarta, abogada. Ok. Esto lo hacía yo también cuando estaba más pequeña. Pero es cuando uno entra a la tienda y se comienza como a campo a probar las uvas, las manzanas, no sé qué más. Estamos comiendo, ¿verdad? Durante cuando estamos comprando, ¿verdad? Haciendo en el mercado y no pagas. No está pagando, ¿verdad? ¿Quién no lo ha hecho, verdad? Yo, abogada, yo llego a la marqueta y digo, primero que nada y antes que todo, un yogurcito. Ahí caminando a gusto. Y voy comprando y echando el yogur y ya cuando llego, pues está el puro bote ahí. Y cuando la muchacha ve, le digo, está vacío, ¿qué es lo que nos dejó allí? ¡Viejo! ¡Bien, viejo, bien! Pero el día que me atorin, me van a enchorizar. ¿Es la que sea, abogada? Ya. Todos hemos hecho eso. Sí, le van a dar un ticket. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Pero hay que tener precaución porque un día se va a encontrar con un manejador de la tienda que no va a estar muy contento. Y dice, bueno, mi producto está, you know, no hay ventas por este producto. ¿Qué está pasando? Y recuerdo, eso es algo tan sencillo como una uva, un yogur, es un delito también. ¿Sabes? Hay que poner... Hay apoco unas uvitas. Ah, yo sí las llego a premar ahí. A dos, así de la garra, te levanto las cubrebocas y vuelvas. Pero una vez está... Ok, lo entiendo, pero si lo haces seguido... Oh, come on. De hilo, la que no va a perder el dinero. Yo había compartido los sandías a la marqueta. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, esto no está buena. Eso. Son cuatro cosas que debemos tener en cuenta a la hora de que estamos cometiendo un delito, probablemente, yo me las aprendí, voy a empezar de la cuarta a la uno, es comer frutas en la tienda o cosas sin pagarlas, que mientras estás haciendo la compra de esta pisalgo y te lo vas, según tú, comiendo para cuando ya acabes de hacer tus compras en el supermercado. No lo pagues. Número tres, el ilegal que una persona también es que maneje con una vida alcohólica abierta o que tenga el sello roto. Número dos, beber bebidas alcohólicas en público, que en el parque, que en un estacionamiento y así. Señores, se los van a insurizar. Y número uno, recoger botellas de aluminio, cartones o cosas que estén en la basura de una propiedad privada. Truchas allí. Abogadana, ¿qué pasó? Yo te iba a preguntar de la audiencia de un chito que está mandando una pregunta para abogada. Abogada Vanessa, tenemos pregos para usted. Adelante, Gise. Este es de redes sociales, abogada. Dice, yo soy residente de Nevada y aquí el open carry es legal. Uno puede cargar armas de fuego a la vista, pero voy seguido a California, precisamente a San Francisco de visita. ¿Qué pasa si un policía me para y yo tengo un arma siendo visitante de Nevada? Yo suelo cargar una 9 milímetros en mi carro todo el tiempo. ¡El viejón! ¡El viejón anda cargando! ¿Pas qué perras traes ese animal ahí? Pues quién sabe. Ay, qué güey, te va a pasar. 9 milímetros. A lo mejor ya lo han tratado de asaltar o algo, quién sabe. No sé, pero ya que la sacas de donde la tienes en seguridad. A ver, abogada, viene de Nevada y allá él tiene permiso de portar armas. Llega a California y él, según anda en Sillao, ¿qué le puede pasar en ese estado donde no es legal portar armas? Pueden arrestar, porque las personas tienen que seguir las leyes de este estado que está visitando o viviendo. Aunque quizás el permiso y la ley de Nevada es muy diferente, ¿verdad? Las leyes son diferentes en cada estado. Él tiene que seguir las leyes aquí. O sea, tenga mucha precaución. Entiendo que usted tiene el derecho de tener armas de fuego. Lo respeto completamente, pero hay que también respetar las leyes de cada estado para evitar problemas en el futuro. Abogada de Volada dice, yo reparto, bueno, empecé mi compañía de limpiar, este, lavar botes de basura y lavar concreto. Entonces puse mis flyers o mis tarjetas en los buzones de la gente. Y el otro día una señora de una compañía de DoorDash me dijo que no hiciera eso, que poner mis flyers podría meterme en problemas. ¿Eso es cierto? Es completamente cierto. Los buzones son propiedad, sí, los buzones son propiedad de la, no de la casa, pero federal. Cuando uno pone cualquier como tarjeta o un flyer adentro de un buzón, está abriendo esta caja y esto es, como dije, propiedad federal. Y le ponen una multa, no solamente una multa estatal, una multa federal. Que tenga mucha precaución porque es ilegal abriendo una buzón. Bueno, ahí estás tratando de abrir el... ¿Tú con abrir la puertita de un buzón que no es el tuyo? Ya valiste gol. Ya huevo. Pero luego te dejan ahí las tarjetas en el garaje. Bueno, pero es diferente y, o sea, te la tiran ahí afuera de tu casa o te la colgan en la puerta. Eso está bien. O sea, ironeas de la vida, la puedes dejar en la puerta, en el garaje, pero no en el... Pues es que estás hablando de ya privacidad y cosas que te pueden mandar documentos importantes y privados. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Abogada, bienvenida aquí. Y abogada Vanessa Franco, la red, las redes sociales y el número de la Liga Defensora, abogada. Bueno, llámalos por favor a 888-48-1414. Incluso estamos en todas las redes sociales, incluyendo TikTok. Hay bastantes videos que estamos subiendo todos los días en TikTok, que es la Liga Defensora. Instagram, que es arroba defensora. Y Facebook, la Liga Defensora. Y incluso recuerde que hoy vamos a anunciar el ganador de los 500 dólares de Back to School, regreso a la escuela. ¡Ah, me los gano! Por favor. ¿500 dólares? ¿500 dólares, viejo? ¿500? Sí, es algo, ¿verdad? Es dinero en el bolsillo. Por favor, vaya a nuestra página de Instagram, que es arroba defensora, para grabar información. Como inscribirse, hay suficiente tiempo. No se preocupen, lo vamos a anunciar hoy a las 4 de la tarde. Yo, la abogada Nancy Guadera, en Facebook Live. Por favor, vaya, sígalos y siga las instrucciones, por favor, para ganar 500 dólares. Abogada, el número de la Liga Defensora, se lo repito, para que le eche una llamadita para casos criminales, 888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, 888-848-1414. Don Cheto, al aire. Estrenos, refritos, originales y piratas, pero de muy buena calidad, aquí en el Viernes Peliculero, con Don Cheto, al aire. Señores, recomiendo una serie, una película, lo que le den. ¡Tú no va, ayúdame! Esto es el famosísimo y muy gustado, casi por todos. Viernes Peliculero. Casi por todos, yo creo que por todos. No, hay una gente que no ve tele y a lo mejor decís, ¿qué tal van sus vatos? Sí. ¿Cómo no va a haber tele? Señor, a estas alturas, ¿qué no ven? Exacto. Señor, es que aunque no veas televisión convencional, todo mundo streamea algo, todo mundo ve. Yo streameo, muy calientito, muy... ¿Usted streamea? Sí. ¿Calientito? Sí. Usted nada más las últimas cuatro letras de esa palabra, diría Arjona. Streamea. Oyes, ¿qué te va a decir? Que tengo una, tengo varias, este, recomendaciones for the people today. ¿Eh? A varias recomendaciones for the people today. Ah, bueno. Antes que nada, el número que viene es 8, 18, 5, 20, 10, 55 para machos alfas o qué? Yes. Oye. Oye. ¿Va a recomendar algún perro? ¿Cuándo voy a, cuándo recomendó yo cosas así, una que no se... Nunca, de hecho, nunca nos ha fallado. No se ha comentado 2, 3, que... No. Y su excusa es, ojo, no es para todo el mundo. No, yo digo, no es para el chino, no es para el chino. Todas las cosas, por ejemplo, que usted dice que no es para todo el mundo, a mí por lo general me gusta. Hay una que no me decepcionó, que no me gustó. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La que usted le tituló, Cemos, pero se llama Somos. A mí no me gustó. Ok, está bien. ¿Cuál era el Somos? La de Cemos, la de los... ¿La de Tijuana? No. No, la de los... Tamaulipa, ¿no? La de los guerrilleros. A chino no le gustan las que no hacen diálogo. Pero empiezas o empiezos ahí. Señor, usted... Es su programa, señor. Yo hago lo que usted dice. Bueno, yo quiero recomendar... Atención, necesito recomendaciones, no es acta para machos alfa, ya que su contenido puede ser muy hot. Yo nada más quiero poner un disclaimer sobre el disclaimer. Quien hace recomendaciones, ¿cuántas? Es el chino. Indeed. Sí, es cierto. ¿Cuál vas a recomendar, Sweet Stuff? Voy a recomendar... ¡Ay, me gusta que me digas! El Escuadrón Suicida voy a recomendar. ¡Señor, mi admirado, los ojos! Finalmente dejó música. Por este milagro ya recomendó. Disculpe. Ya dejó de recomendar las de Televista. Quien recomienda las de Televista es Ferrari. Y quien recomienda las películas Chick Fleer es el chino. Gracias. Arca de la Alianza, ruega por él. Cristo de oro, ruega por él. ¡Ruega por él! ¡Home, hasta que recomienda una que no! Señor, si hay alguien aquí fanático de los superhéroes y geek en ese aspecto, soy yo. ¿Puedo compartir contigo la de la película? Escuadrón Suicida en la plataforma HBO o en su defecto en cine. Sí, señor. A ver, quiero hacer primero una comparativa. La primera película de Escuadrón Suicida fue un fracaso, un fiasco. Estuvo no solamente criticada por todo el mundo, sino además Rotten Tomatoes le puso, creo que 26 puntos. O sea... Sí, es vomitada. Le fue... Mal. Mal. Y eso es raro, porque la dirigió David ayer y así va tus perros. Y además con Will Smith de protagonista y evidentemente Harley Quinn, que está... ¿Cómo se llama Harley Quinn? Está re bonita. Ah, la que salió con la de Wall Street, ¿no? En la de Lobo de Wall Street. Ajá, Dajon. Uy, se pareció bien harto a mi esposa cuando estaba joven. ¿Cármela? Igualita. ¿Cármela no es rubia? ¿Y luego qué le pasó? Era rubia. Por una vez, vale, o sea, estaba haciendo gorditas de horno y habló el horno y... Margot Robbie. Y se pretó. A ver, doncito, en esta ocasión nos muestran un universo completamente distinto. Hay un personaje que cambia de actor. Will Smith deja esta serie de películas porque obviamente las críticas no le favorecieron. Y entra Idris Elba como protagonista. Pero no es el mismo personaje. ¿No es el mismo personaje? No, aquel es Blood. Este es Bloodsport y el otro es Bloodshot. ¿Eh? Ay, los dos son Bloods. Pues sí puede, pero no es el mismo. No, no es el mismo. ¿No es el mismo? Bueno, ahí está Idris Elba como protagonista en esta ocasión. La verdad lo hace muy bien. Ahí tiene cosas la película, por ejemplo, que a mí en lo personal no me gustaron. Como por ejemplo la estrellota que parece de Power Ranger, así de serie caricaturesca. Pero hay cosas padrísimas, como por ejemplo el personaje, primero de la comadreja, que sale al principio, que es súper divertido. ¿Estás diciendo mucho spoiler, compa? ¿Por qué? Sí. El que mata luego, luego. Sí, keep it generic. El que mata luego, luego, dije que sale al principio. Pero sioga. ¡Ah! ¿Quién está diciendo el spoiler? ¿Quién está diciendo el spoiler? ¿Quién está diciendo el spoiler? ¿No lo podrían hacer genérico? ¿Estás brindando? Sí, la reguera. Sí, señor. ¡Pero luego sobrevive a mi lado! ¿Estás serio? ¡No! Gracias, gracias. Hay personajes como la comadreja, como el tiburón, que tienen gags muy cómicos durante la película. La verdad, me parecieron muy bien. Y también, obviamente, está John Cena, que hace ahí el Peacemaker. Siempre sale como de personajes como... Pero ese vato, ese vato, ahí, morras. Está bien, el vato está mamadón, está puertote. Pero el vato está feo. ¿No está feo? No está feo. ¿Qué pasa? ¿Se aguanta? John Cena está feo, chavas, la mera, neta. Está Federico. Está mejor The Rock. Bueno, sí. Sí, está todo lampino, tiene un pelo, él no sabe lo que es tener un pelo en la cara. Todo lampino, güey. Parece talón de patas, una pala para talón de patas. Sí pasa. Pero sí pasa. Pero usted que critica a otro vato, cama. Déjelo. No está guapo, yo quiero que ellas sean con puros guapos. Estoy mal yo que me... Mira, a ver, a ver. Muchachas, voy a hacer aquí una encuesta rápido en la mesa. Si ustedes, John Cena, los invitara a cenar, ¿saldrían o no? Ah, yo sí. Gracias. Está bien, está bien. Ahí te va. Si los invitara a Idris Elba, el morenón o John Cena, ¿con quién fueran? Con los dos. Tú te callas. Hacemos double date manado. Yo con el moreno. Bueno, chiste que la película está buena, está buena, superhéroe, está buena. Dos horas diecisiete, un exceso para mí, una película que dura más de hora y media para mí ya es too much, pero dura dos diecisiete. Y tiene cosas muy divertidas, sobre todo tiene mucho esta lógica de películas de superhéroe que tratan de hacerlo todo cómico, pero está bien lograda en la comedia. El tiburón se parece a mi bali. Ñam, Ñam. ¿Cómo se llama? Ñam, Ñam. Está gordo, así, está como... Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. No, tiburón se llama shark, no sé qué, pero él siempre está ñom, ñom, como que quiere comer. ¿Le dicen el rey dinosaurio o el rey dinosaurio, pero...? No, el rey tiburón, pues sí. El rey tiburón. Como el rey dinosaurio. Pero el rey tiburón, pero le dicen Ñam, Ñam. That's cute. Bueno, yo también la recomiendo. ¿Le gustó? Me encanta. ¿Se la pasó bien? Sí. ¿Cuál vas a recomendar, Chinel? No, señor, hoy no recomiendo. Gracias, qué bueno, gracias, señor. ¡Señor! ¡Me has mirado los ojos! Es que, bueno, lo que sea, que el chino hable poco, mejor. No, pero no termino la serie. ¿Cuál vas a...? ¿Cuál estás viendo ahorita? La que recomendé la semana pasada. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¡Arca de la Alianza! Ruega por él. La del... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó este nombre. Estúpido. Que lo dijimos que es española. Está bien buena. A ver, chino. La hectárea de suspenso. Chino. Nomás una cosa. Ay, se me olvidó el nombre. Don Chito, ¿me deja de comentarle algo aquí a su educando, por favor? Tenemos toda una semana completa para saber que a la misma hora, siempre, en esta estación, en este programa... A esta hora. A esta hora. Hay Viernes Peliculero. Lo estamos vendiendo todo el día de que va a haber Viernes Peliculero. Y en el momento que usted le da la palabra, no tiene que decir. No he visto, güey. ¿Por qué voy a inventar? Pero ¿cómo no te acuerdas la que estabas viendo? Igual vas a ver, tú hija. Te me olvidó la palabra internado. Don Chito, vi una bien perra. Terror. Es una serie. No, es para machos alfas, Don Chito. Es mucha acción. A este le va a encantar. Es la número 5 en Estados Unidos. El día de hoy se llama Hit and Run. Es una serie. Tiene nueve capítulos. Netflix. Hit and Run. En Netflix. Está bien perra, Don Chito. Se trata... Es una pareja. Son como del Medio Oriente. Y básicamente, pues este chavo... Es israelí la serie, ¿verdad? Israelí, ajá. Es israelí, Don Chito. Y hace cuenta que este chavo, un señor, pues se dedica a ser como tourist guide, como un guía de turista. Claro que sí. Y conoce a una chica americana que es una bailarina profesional, pero se mueve a Israel porque es parte de una academia. Ok. Se conocen, él tiene una hija, es papá divorciado, pero a esta chica la atropellan de repente, así de la nada. Sí, sí la estaba empezando a ver. ¿Sí la viste? Está bien perra. La atropellan de repente, Don Chito, de la nada y se empieza a desenvolver una historia porque él no conocía el pasado de su actual esposa, esta chica americana que conoció a Yana Israel. Una de las cosas que le puedo decir es de que ella tenía otro callito al lado, Don Chito. O sea, ¿tener un amante? Ella era el amante, de hecho. Ella era el amante. ¿Pero en el pasado o en el presente? Pues ahí es donde se desenvolve la historia. Oye, entonces, ok, ¿hay acción? Hay acción, Don Chito, suspenso, misterio. No, te voy a recomendar algo. Di cómo se llama la serie en todos los idiomas porque si no, Chino va a llegar a recomendarla la próxima semana. Ah, bueno, en inglés se llama Head and Run. En español, si hacemos la traducción literal, sería como Peggy Corrie. Peggy Corrie. Está muy buena, Don Chito. Me estaba desvelando viéndola, pero está súper, súper bien. Vamos a ver qué hice la raza. Vamos con José de Pico, ¿qué será? ¿Pico Rivera? Pues sí, me imagino. José, ¿cómo andamos, José? ¿Qué tal, mi amigo, Don Chito? Ando bien, Vale, ando bien a gusto, ahorita, tranquilo, ahorita, me eché un pan, un jugo de naranja, tres quesadillas, dos pupusas, un burrito. Ando bien, hijo. ¿Qué vas a recomendar tú? ¿No le faltaron los huevitos? Ya los tenías los. El soñadito, ya ves con unas tortillitas. Estaría bien, pero pues ya me americanicé muy gacho y puse lo que hay aquí a la par. Oye, Vale, ¿cuál recomiendas? Este chino es una infección mala, ¿verdad? Uy, sí. Eras tú, eres tú, Vale. Son de esas infecciones que te quieren dar, hijo. Eras tú, es como un raspón, güey, que no se le, no quiere cicatrizar. Y ahora sí, pues, di. ¿Cuál es su recomendación? No sé si ha mirado la película Broken City. Broken City. Let me check. ¿Es película o es este...? Es película. Broken City, no. Es película. ¿Es nueva o ya viejona? No, no, ya viejona, pero... Ah, con mi novio Matt Damon. Oh, no, Mark Wahlberg. ¿Cuántos magos tienes? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. ¿Y esa dónde la podemos guachar? No, pues ahí en su Hulu. ¿Hulu? En su Hulu. En Hulu. Esa película ya es como del 2003 y más o menos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero, oíbe, esa, igual como la de John Richard, aplican en cualquier tiempo que la vea, don Cheto. Habla de las cosas, cómo se mueve la política local, que no en la grande casa, como en la White House, no, en la local. Ahora, es con, este, Russell Crowe y... Caterina Zeta-Jones. Ella fue mi novia. ¿Quién? Caterina Zeta-Jones. Caterina Zeta-Jones. Antes de hablar con Michael Douglas. ¿Dónde la conoció? Cuando hicimos la del zorro. ¿Usted hizo la del zorro? ¿De qué salió o qué? Eso fue Antonio Banderas, ¿no? ¿El zorro? Él fue el principal, pero yo también salí. Ay, usted hace las escenas de peligro, diga. ¿De qué salió? No, ¿te acuerdas tú en una escena donde toman una puerta de una patada? Ajá. Yo puse esa puerta y... Entonces usted no salió, usted puso la puerta. Ah, ok, pues. ¿Verdad? Ok, Broken City. Esto es para que se la guachen en Hulu. ¿Tiene usted Hulu? Si no tiene Hulu, no sea Hulu y este... Y agárrelo. Y véntilo. Pásame su Hulu. Me lo están pasando a mí, no te puedo compartir. Ahí le va. Chavos, ahí va la mía. Estoy en proceso de vela. O sea, te estoy viendo ahorita, la estoy viendo. La serie es una serie. Estoy listo. Lo voy a ver muy internacional yo aquí y yo. ¿Cuál? Es una serie coreana que se llama... No se la sabe. La puede ver usted en... ¿Cómo se llama? Ah, ¿verdad? Y se queja del chino. En Netflix. Ah, la tiene Netflix. La tiene Netflix. ¿Cuál es? Y la serie de coreana, de zombies, se llama Nada Más y Nada Menos que... O sea, se queja de mí de que no me acordé de la serie que estoy viendo y está igual. ¿Ya la encontré? ¿Es neta, señor? A ver. Es neta. ¿Qué es este del chino otra vez? ¿Todo una semana? Se llama Kingdom, Kingdom. Kingdom. Reina. Guacha. Guacha. Pero así es tirando barrio. Kingdom, ahí te va. Ah, esta serie está perra. La estoy viendo. Aguántense. Es un rey. Entonces el rey... Hay como una trama ahí rara con el reino en el primer capítulo. Está lentón. Pero aguántense las carnitas. Entonces el rey se muere y le contrata a un doctor. Kingdom se llama, el reino. Estoy contratando a un doctor que según una planta revive muertos. Y sí revive el rey. Pero zombie. Zombie. Esto es el vato que lo revivió. El doctor que lo revivió dice, ah, sí lo reviví. Y empieza a hacer experimentos con la gente y empieza a crear puros zombies, vale. Pero como es un trauma de allá de ellos, desde los tiempos de antes, pues de espadas y espadachines y arcos y flechas y todo. Pues es una serie chida de zombies. Yo no soy muy fan de los zombies. Eso le iba a decir yo. El tercer capítulo es donde se pone chido porque ya empieza la perseguidera y ya al enfrentarse contra las hordas de zombies que cada vez son más. Aparte de que también se está llevando a cabo, por otro lado, el príncipe heredero que lo destierran y luego él se ve involucrado en esta cosa de los zombies que le quiere explicar a todo el gobierno de cómo está la onda. Pero nadie le hace casi porque todo lo quieren matar, porque es un desterrado y chalalá, chalalá. Mientras que tanto el rey que es zombie le están ocultando al público que es un muerto viviente. Está buena. Si le gustan los zombies y estas cosas, le va a gustar mucho. Se llama el reino o Kingdom. Yo la estoy viendo Kingdom en Netflix. Kingdom en Netflix. Kingdom en Netflix. Los corrieros están muy perros para hacer series y películas, ¿eh? Sí. Sí. Las de miedo de ellos están... Pues bueno, esa es mi recomendación del día de hoy. Ojalá que Rotting Tomero le dio 96%. ¿Ah, y a poco sí? Sí, no, pues estamos hablando de... Me la voy a chutar este fin de semana. Rory en pepinos, ¿cuánto le va a dar? Ah, pues no la has visto. No. ¿Tú qué vas a recomendar, Ferrari? Estoy viendo una novela, pero está saliendo en México. ¿Cómo se llama? Vencer el pasado. Ay, no. Con este Ruli y la... ¿Cómo se llama su girlfriend? Ah, Jellie Boyer. ¿Y tú cuándo vas a vencer tu pasado de ver novelas en el pleno 2021? Ay, señor. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues, familia! ¡Buenos días! ¡Uno, la mano del programa! ¡Me acompaña Zayi García Solín! ¡Presente! ¡Gissel Bravo! ¡Presente, señor! ¡La chica Burrari! ¡Here, here! Y, obviamente, el locutor más guapo del cuadrante, el chino. ¡Gracias! Saludos a todos los Chinonations. ¡Pónganse en cubrebocas, por favor! ¡Iren, el cubrebocas salva vidas, señores! ¡Bravo! ¡Bien, señor! Les cuento lo que pasó ayer con el cubrebocas. ¿Qué, señor? ¡Iren! Y si no tiene uno, necesidad. ¡Guacha! ¡Fuérrese! Lo que es nomás... Hoy voy a contar una historia personal... A ver... ...sobre la importancia del cubrebocas, muchachos. Hasta me ataco, me ataco. ¡No llore! A ver, relájese. ¡No, no voy a llorar! ¡Respire, respire! Pero me da mucho sentimiento. Si yo redamo una lágrima... Derramo. Si yo redamo una lágrima... No se agüiten. Pero hay una razón. Miren, ayer me sucedió una cosa que me hizo ver lo importante que es el cubrebocas. Yo les pido encarnecidamente que lo usen, que de verdad lo usen, porque esa cosa salva vidas y sí, sí funciona. ¿El cubrebocas? El cubrebocas. Ayer fui a la tienda yo, iba yo por uno de los pasillos de la tienda, iba yo a agarrar un cereal, traeba mi cubrebocas puesto. Cuando yo voy a agarrar el cereal, que voy viendo a un vato que le debo 500 dólares, y por el cubrebocas no me conoció. Por eso les digo, el cubrebocas es muy importante y úsilo, no se lo quiten. ¡Salva vidas el cubrebocas! No sea payaso, por favor, es un tema muy serio. ¡Ay, señor! Con esa panzota. ¿Te imaginas que me volteé? No traeba sombrero, traeba gorra. Pero traía la guayabera. ¿No? ¿No traía guayabera? Traía playera, una playera del Old Navy. ¿Y los Jordans? Ah, pues le vieron, mire. ¿Traía Jordans? Con gorra. Pero me volteé, me volteé. Y ya con gorra parezco como un cholo veterano. ¿Pare eso? Ah. No me reconozco, cholo veterano. ¡Oh, gee, oh, gee! Entonces, ponen su cubrebocas, sí, funciona eso, madre. Oigan, estamos ahorita en una modernidad moderna en el mundo actual de hoy, donde las cosas están cambiando. Todo va cambiando a una velocidad que, güey, ya pasó. Ya pasó. Todo cambia. Entonces, la pandemia nos ha hecho meternos a otros terrenos que antes no estaban tan explorados, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa con el terreno sentimental en tiempos de pandemia, el amor en los tiempos de pandemia? Hubiese escrito García Márquez si hubiera vivido, pero ya está muerto, ¿verdad? La gente se está enamorando por redes sociales. Me platicaba una chavalilla ayer, me decía, ay, pues es que ando teniendo, queriendo tener novio. Y dije, ah, qué bueno. ¿Y cómo estuvo que ya tiene novio? Me dijo, es que, pues me dio like en una foto, y yo dije, ¿este quién es? Y yo le apreté a su perfil y le di follow back y me mandó un mensaje y me seguía comentando y muchas gracias, qué guapa, y gracias. Y ahí ya son novios. O sea, todo se desgrana por un like. Así puede llegar ya a una relación sentimental por un corazoncito que le aprietas dos veces a la pantalla. En pleno 2020. ¿Qué diferencia de mis tiempos, hija? ¿En sus tiempos cómo era, viejo? La mirabas. Ajá. Te miraba. Ajá. Le sonreías. Te sonreía. Le cerrabas un ojo. Sí. Te sonreía. ¿Verdad? ¿Pero eso? ¿Y quién era el que abordaba, el hombre o la mujer? Pues, sonreía. Le hacías con la cabeza así como. Yubo, tú. Yubo. Te sonreía. Ajá. Ella. Y luego ya como que le hacías así con el cuello como vamos para allá. ¿Y usted cómo lo hacía? ¿Mi cuello tiene? Y ella te sonreía. Y luego le hacías así, te ponías una mano en la pancita y te movías como diciendo bailas y ella te sonreía. Hasta que te dabas cuenta. Que era una yegua que estaba ahí amarrada. ¡Ay, señor! Pero bueno, todo empezaba con una mirada. Pues para todo te sonreía. Pues sí, o sea, me sonreía, pero no me dices nada. Ya que me acerqué porque estaba escueto, no había pues luz y dije, no, pues es la yegua de mi compadre. Ok. Ah, no, antes, antes te, una mirada y un guillo de ojo y un, ¿verdad? Y bailas, te acercabas a la dama y te pones una mano atrás y te decías, ¿me permites esta pieza de los poderosísimos cadetes de Linares? ¡Ay, no sé bailar esas! ¡Ah, no te preocupes! ¿Qué? ¿Verdad? ¿Usted me enseña? Yo te enseño. Yo lo saqué a una muchacha. Yo, 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 yo llegué aquí a Estados Unidos y yo, yo llegaba y la sacaba a bailar. ¡Oh! Con una mano atrás y... ¡Qué bonito! Bailaba yo aquí. De los cadetes de Linares. Cuando yo vi en Texas, yo bailaba country. ¿Ah? Ah, una vez saqué una morra. ¿What? No rompas más. Le dije, no bailas, me dijo la muchacha. No bailo country. Le dije, yo te enseño. No, no bailo country ponis. Álgase para allá. ¡Ah! Bueno, entonces así eran las cosas gigantes. Ahorita con un simple estúpido like, ya te puedes tú hasta casar con alguien. Señor, ¿qué le he dicho yo? Le he venido diciendo los últimos meses. Aaron, remember. Seguir a alguien o dejar de seguir a alguien puede ser casi, casi como haber tronado. O sea, casi, casi el divorcio, señor. Ahora, yo no quiero meter un tema dentro de otro tema porque luego haríamos como una matrioshka de la radio aquí muy fea. Sí, sí. Pero también incluso, así como hay relaciones de noviazgo que empiezan por un miserable like, también hay engaños que empiezan por un miserable like. Y también terminan por un miserable like. Claro, si ahí se conoce al novio, ahí también se puede conocer al amante. ¿Ha conocido usted novios o en su defecto amantes por un doble clic en su pantalla de su teléfono? ¿Cedular? Celular. Celular. ¿Y o qué dije? Cedular. Es con un L. No es con D, es con L. L. ¿Por su teléfono? ¿Cedular? Lo volvió a repetir. ¿Por su teléfono? ¿Cedular? ¿Cedular? ¿Cedular device? ¿Venga? ¿Cedular device? ¿You met somebody? Tell me. Give it to me. ¿Al 818-520-1055 o el 1-866-446-665? ¿Toda la pregunta cuál es? ¿Usted ha conocido a alguien por un doble like? O sea, un novio, un amante, una relación, debido al doble clic o al me gusta. O sea, relaciones que comienzan, terminan o empiezan así. ¿Sabes cómo conquistó mi jefe a mi jefa? ¿Cómo? Le dedicó un ristó al azteca así. ¡Ay, no! Que cumplimos 500 años ya. Y le hizo así, vas a querer, y el corazón palpitado así. ¡Ay, no, señor! ¡Ay, qué detalle y gracias! ¡Te amo! Regresamos, pues, con las llamadas. Ojalá que nos salga y gente y todo, que andan muy apagados. 818-520-1055. Regresamos. Don Cheto, al aire. Don Cheto, al aire. Dice, don Cheto, dígale a Iser que cheque su último like, a ver si... A ver si pega. ¿Cuál es este? Eh... No. Ah, es que me acaba de dar like con Orlando. ¡Uy, ya te ganaron! No sé si sea el de ese, mi vecino, el del sombrero. No sé, ¿es de Zacatecas? Sí, sí, es Orlando. Ah, para darle su respeto. Déjale su follow back. Ya le presté. ¡Ah! Ya, ya, ya cayó, vecino. Ok, señores, ¿un simple like que ha desencadenado en tu vida? Oh, qué pregunta tan grande. Eh, qué, vamos a ver qué dice la raza. Ha cambiado su vida sentimental. Un like, eh, un corazoncito, un, 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 un fueguito, una lumbrecita. Hasta ahí le llegan muchos, pero mucha berenjena. Por alguna razón. ¿Tienes huerto o qué güey? Es vegetariano. ¿Eh? No me gustan mucho los duraznos, las berenjenas. Oiga, voy a comenzar con María Wilson, que dice, mi hija conoció a su actual pareja por Instagram. Actualmente, vieras, llevan ya cinco años juntos y dos niñas. Eh, a mi ver, pobre de mi hija, fue el peor error de su vida estar con esa persona y solo por un like por el Instagram se fueron conociendo y hablando. Eh, es una persona posesiva, manipuladora, controladora y bipolar. ¡Dang, bro! Don Chet, sé que no va a leer mi mensaje porque seguro le vale. Ah, pues no lo voy a leer para que se te quede ahora, porque ahora sí me dile. Next. ¿Verdad? Pero yo, eh, después, yo de niña estaba enamorada de un muchachillo y después, muchos años, lo volví a encontrar en Facebook y yo que lo agrego de volada y que le empiezo a dar deditos para arriba en el Facebook y ahorita ya tengo cuatro años con él. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, el Facebook! Esta me la mandó Eugenio y dice, bebé, buenos días, sí, yo a mi esposa la conocí por internet en una página de chats y ya llevamos diez años juntos. ¿En serio? Ah, pero esta fue como de chat. Pues yo pienso para ver, a ver qué agarraba. Por ejemplo, esta vale, Mario Montiel dice, yo conocí a una morra o a la morra con la que ando porque le vendí algo en Offer Off y de ahí empezó. ¡Ay, qué bonitos los series sociales! Espérese que Robinsito dice, subí una historia con un café y una concha, la morra me puso carita de corazón, empezamos a hablar y ya llevamos seis meses de novios. Y bien gordos de tanto pan. Y bien gordos por tanto pan que tragan. Qué bonito, es que lo bello del amor es engordar juntos. Sí, eso es lo bello del amor. Couples that eat together, stay together. Yeah, couples that get fat together, stay together. Yep. They're on the lomba, they stay together. Ok, pues se mueren, pues. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Bueno, ya me están hablando los que no les he oído también, que digamos, ¿verdad? Yo una solicitud, una simple solicitud de Facebook, me cambió la vida. Yo subí una foto que me saqué en Navidad entre muchos amigos. Entonces, uno de esos amigos, uno, uno, un amigo de uno de esos amigos, empezó a seguirme. Ahora vivimos juntos. Oh, that's cute. Oye, tú, pues se haga. No, porque estaba pensando, Cheto, también como dice, de la situación que dice que tuvo dos hijos con él y que le fue re mal con esa persona, pues también es como que, como que un arma de doble filo, ¿no? ¿Conocer a alguien online? Yo creo que es ahí donde quería yo llegar, pero más adelante, ¿verdad? Porque era, ¿cómo es, cómo es el conocerte? O sea, sí te, me imagino que te conoces en persona en algún momento. A ver, porque el amor, estamos de acuerdo que te apentonta, ¿verdad? Entonces tú, de cierta manera, no conoces a esa persona. A lo mejor empiezas a interactuar de like, sí, mensajito por aquí, mensajito por allá, pero no interactuas con ello como que si lo conoces en persona. Sí, 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 sí. Entonces tú te apentontas y ya que te gusta tanto, llega esa venda que produce el amor. El amor. Y ya no te fijas en esas famosas banderas rojas que hemos hablado. Voy con Nancy de Santana, California. Saludos a la gente de Santana, California. Una de las ciudades con más, si no es, creo que era la ciudad con más latinos en Estados Unidos per cápita. Tiene 300 mil, casi 350 mil personas allí, su gran mayoría, latinos. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días. ¿Cómo te oyes? ¿No te oyes? Hola. Hola. Usted fue el primero. Nancy, ¿cómo estás, querida? Muy feliz. Qué bueno. ¿Por qué se nota? Se le traspasó un gallito. Oye, Nancy, tú conociste a tu novio actual a través de la red social. ¿Cuál red social fue? El Facebook. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Un simple like? Sí, exactamente. ¿Quién se lo dio a quién? Yo quiero oír a morras que digan, yo le di un like a un vato y que hubo, ¿y qué es? ¿Qué ero, Giro, eso? Yo le di el like. ¿Cómo era la foto a la que le diste el like? ¿Cómo estaba él? ¿Sin camisa? No, foto normal. Una sonrisa. Y este, musculoso también. Oye, oye, pero lo estabas buscando como random, así nada más te salió, o ya era un familiar. Conocido y un conocido y un conocido. No, no, random, nada más así. ¿Random? ¿Qué? Oye, ¿y por lo menos vivían en el mismo, misma ciudad o estado o era de otro lugar? Fíjate que resultó ser casi destino de destino. Estamos a bloques de donde vivo yo. Oh, nice. Es el amor, el amor. El destino, viejo. Lo que uno tiene que tener más cerca es el gimnasio y el amor. ¿Sí? Sí, si vives lejos, no, no, ya no funciona. ¿Cuánto tienen ya juntos, together, you and him? Este, comenzamos la relación como el conocimiento desde enero. Y ya ahorita apenas le di el sí hace un mes. ¡Apenas sí! ¡Claro! ¿Y todo este tiempo no comieron nada? Oye, pero... No. ¿Qué te iba a decir? Pero sí se ven ya bien persona y todo el jali, ¿verdad? Oh, sí, sí, claro. Pues sí, si viven a cuadras, no manches, sería un pecado. ¿Ya entregaste el fruto o todavía no? ¿Qué te importa si ya entregó el fruto o no? Sí, no, no. A ver, no se pregunta el bien David, no, no se pregunta. ¿Tú a los cuántos meses le entregaste el fruto o azahí? ¡Cállate el primer día! Ah, ¿verdad que no te vas ahí? ¡El primer día! ¡No! ¡Era exclusiva! ¡Era exclusiva! Y yo decía, yo el primer día ya me le vi a entregar azahí. ¡Ahí! Y dice, sí. ¡No, ahí no! Tú dijiste y ni que la pensó. No, es de ahí. Tú dijiste. Mire, este don Cheto de Hugo Sánchez dice, a mi esposa la conocí por Facebook. De hecho, yo la agregué pensando que era mi prima. Ahora estamos esperando nuestro segundo bebé y ya tenemos nueve años juntos. ¿No les va a salir con colita de puerco? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es su prima. No, pensó que cuando la añadió, él pensó que era su prima. Nada. Y no era su prima y de ahí. Elena Sepúlveda dice, yo conocí a mi esposo por MySpace. Al principio me cayó muy mal. Dice, bueno, todavía, pero ya llevamos once años juntos y con dos hijos. ¡Más P! ¿Se acuerda del MySpace? ¿Usted tuvo MySpace? Sí, yo tuve MySpace. ¿Usted tuvo MySpace? Ay, no, man. Yo tuve MySpace, uno que sabe los cholos de MySpace. Mira, voy con Alberto, que de Huasco. ¿De Huayco? No, Huasco. ¿Huasco qué? ¿Usted dice aquí Huasco? ¿O Washington? ¿Cómo estás, Alberto? Huasco, Huasco. Bien, bien, viejón. ¿Todos qué onda contigo, Huasco? ¿Tú qué nos platicas de las redes sociales y el amor? Pues, este, la relación que tuve anterior, todo empezó porque ya salió en los, a donde people hay un vino, y le empecé a checar las fotos y con un like y ahí empezamos a platicar, como por seis mentas lo vimos, pero de ahí a otro güey en la misma red. Ah, o sea, la reviste, la dieron y la reviste, la quitaron. ¿Qué fue lo que pasó en la quitada? Pues yo pienso que, pues no fue tanto en las redes, porque nos dejamos por un tiempo, porque tenía problemas con sus papás, y pues yo pienso que en ese tiempo que nos dejamos, que ya empezó a platicar con alguien más, que ya, se fue palomita a volar. Ah, sí. O sea, lo que Dios da, Dios quita. Dios da, Dios quita, ¿vale? Claro. Por eso allí dicen las escrituras, Dios trabaja de maneras misteriosas, Dios da, Dios quita. Las redes sociales le hicieron que la conociera, y las redes sociales también dijeron, bye bye. En Paca, es como lo que le pasó al muchacho, que si no usan la historia del muchacho que se encontró a Dios. No, señor. Uno va a hacer un pequeño paréntesis para contarles una historia, porque ahorita vamos a regresar con más llamadas. Entonces, este muchacho se encontró a Dios. Eran como las siete de la mañana, y se encontró a Dios, y el muchacho dijo, ¿tú eres Dios? Y dijo, Dios, sí, yo no me la parezco a cualquiera, pero hoy decidí parecerme a ti. Y el muchacho dijo, ¿te tengo una queja? No, que el que madruga Dios lo ayuda, me levanté a las siete de la mañana y me robaron la bicicleta, y Dios le dijo, hijo, el que te la robó se levantó a las seis. O sea, Dios le dijo, ¿tú eres Dios? Ahorita regresamos. Es buen. Don Cheto. Oiga, pues seguimos con lo de los likes que desatan cosas en las redes sociales. Quiero leyeles, leyeles alguna... Tengo una bien perrona. Quiero leyeles alguna... Mira, Larus, ya no tengo yo remedio, mi querido Larus. No, no. Ya deja mi ser. Lo que pasa es que yo, mire, nomás le digo, yo soy como la perla Moctezuma de Lolita Ayala, ¿se acuerda? No. La que estaba atrás así haciendo... O sea, en las señas. Las señas, es para que la gente sordomuda entendiera el programa. Usted dice las palabras como usted las quiere entender, yo las digo correctas para que la gente que habla bien las entienda. No me estás corrigiendo. No, yo... Oh, ya te entendí. Soy como la Martita Segunda de Vicente Fox. Es su traductora. Así, lo que el presidente quiso decir. Sí, era. Entonces, sí, yo soy. Ok, yo pensé que me estabas tratando de cambiar porque ya chango viejo, ya chango viejo no aprende. No, 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 señor, usted sea como sea. Eso, gracias. Yo nomás estoy diciendo las palabras correctamente para que no piense la gente que así es como se dice. Sí, pues... ¿No pasa lo mismo conmigo? ¿Así también? No, tú, a ti sí de plano, ¿no? A ti sí me estamos corrigiendo. Señores. Así que queremos cambiar. Sí. Dice, don Chet, ¿cómo está? Le voy a contar mi historia y cómo pasó. Un like cambió mi vida. Yo era un hombre casado. Según yo estaba bien con mi esposa y ahorita hasta el perro me quitaron. Y todos ahí, ¿por qué? Porque un día le di un like a una muchacha nalgona que se llama Yailin. Me imagino que es Yailin. Ah, la que tuvimos. Así dice aquí el mensaje, aquí lo estoy leyendo. Por ese like, mi esposa me reclamó. Yo me peleé con ella. Empezamos a discutir. Y de la nada me dijo, pues yo también tengo a alguien más y ya no te amo. ¡Oh! Por un like. ¡No! Ahí yo le dije, ¿cómo? Y empezamos a pelear y a pelear. Y el chiste que en menos de un mes ya estábamos divorciados. No se pasa a lanzar. Y todo fue por un like que le di yo a Yailin Ojeda. No, pero ahí su morra ya traía. Sí, ya traía algo, ¿no? ¿Qué fue el pretexto? Yo creo que fue el reclamo. Y él le dijo, déjame a mí. Y luego una cosa llevó otra. Digo, pues tú también podías más. Con otro, ¿qué tal? Y no te amo. Y no te amo. Pues sale, bueno, esto es una morra. Dice, no digas mi nombre. Pero yo conocí a alguien por darle un like en Facebook. Y ahora tenemos tres años de amantes. ¿De amantes? ¿What? Ay, pues dame like a mí también, morra. ¿Pero quién la ha casado o casado ella? No, pues ella, ella. Pues dice que llevamos tres años de amantes. Pues imagino, o los dos son casados. A ver, déjala sigo. Pásame a Hilda de Florida. ¿Cómo estamos, Hilda? Bueno, buenos días, Don Cheto. Saludos a todos. Saludos, Hermosa. Ay, qué bonita voz tiene, Isilda. Hola, gracias, Don Cheto. Soy mega fan de usted. Quisiera tenerte para abrazarte. Ay, Don Cheto. Oye, Hilda, platícame. Conociste a tu marido, a mi rival en Facebook, ¿verdad? Su rodilla. Sí, así es. Bueno, yo era amiga de su prima y él me mandó la solicitud de amistad por Facebook. No nos conocíamos él y yo en persona y pues yo acepté la solicitud, empezamos a platicar y en menos de un mes él fue de aquí de Estados Unidos para Jalisco por mí y yo me regresé con él y ya vamos a tener diez años juntos y tenemos un niño de dos años. Oye, pero, o sea, tú lo conociste en persona hasta que fue por ti a Jalisco. Y así es. Y cuando lo viste no dijiste, ay, está más gorda en persona. No dijiste algo así del... Más bien yo tenía miedo que él se fuera a rajar cuando me vieras. Ay, mi vida. ¿Por qué? Pero, no, porque, o sea, estábamos... Ya se habían mandado un fotis más. Ya habíamos mandado las fotos cachondas o no. Las fotos y todo, este... Pero, no, de verdad que cuando nos vimos esta primera vez fue como que de aquí soy. Bueno, ¿y ya andas empapelado o qué? ¿Y ya te arregló, te arregló Papiru, ya? Pues en esas andamos, Don Cheto, pero quién sabe. Oye, Silvia, te mando un abrazo grande hasta allá, hasta Florida. Te quiero mucho, ¿eh? Muchas gracias, Don Cheto, algo rapidito. Nosotros alguna vez tuvimos la pérdida de un bebé y la verdad que su programa nos ayudó bastante a salir de eso. Nada más, somos muy, muy fans de ustedes. Bueno, que te guste, mándanos. Quiero mucho, los vieramos. Tú luego, luego, pierdo. Estas son las cosas bonitas, yo, que le vea, vale. Las cosas gratificantes. Eso es lo que vale la pena de su trabajo, señor. Exacto. No, el dinero no. O sea, no me da. No, señor. Eso dije, el dinero no. El dinero, ya lo dijo el filósofo. ¿Qué dijo? El dinero, el dinero, ¿qué? Entre el dinero y la salud, siempre hay que el dinero, la salud va y viene. Ah, no, al revés, ¿era? Señor. Algo así la idea era esa. Dice Iván Morales, yo, las redes sociales me cambiaron. Fue un comentario en Facebook que mi esposa me dio, me comentó en una foto y de ahí comenzamos. Y hasta California me fui y ya tenemos nueve años casados con tres bendiciones. ¡Ay, qué bueno! Me encantan esos hijos. Pásame a Luis de Santana. El punto de venir, ¿para qué te veniste? El amor, el amor. Déjalo. ¿Cómo estamos, Luis? Hola, hola. Chavalo, te escuchamos, estás en vivo, estás al aire. Mira, este, bueno, también todo comenzó nuestra historia con un like. Nosotros ya tenemos 50 años. Ella es de Pachuca, Hidalgo. Y este, por lo de la pandemia hace dos años, pues no nos habíamos podido conocer. Y ahorita ella tiene tres semanas aquí conmigo. Estamos disfrutando una luna de miel. Y no la pasa. No la llevamos bonita. Oye, vale, cómo, qué curioso, Luis. Qué bonito, te felicito. Están en una etapa muy bonita de su relación. Pero, ¿quién llegó al radar de quién? ¿Tú la conocías ya? ¿Cómo llegaron ahí a decir que publique? Voy a hablar, Luis. ¡Ay, yo también! ¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan bonita! A ver, adelante, querida. ¿Cómo empezó? O sea, o sea, haga de cuenta que a mí siempre me mandaban este bonito día y así. Entonces yo por el apellido pensé que era una amiga y le decía gracias, Aidy, gracias. Y luego feliz año nuevo, feliz navidad. Hasta que una vez le dije muchas gracias y me dijo que no era esa persona. Y ya de ahí empezamos a platicar. Llevamos casi un año, ocho meses así conociéndonos y hasta que ya, pues ya pude venir acá, acá a California. Y pues nos llevamos muy bien, ahorita pues estamos juntos. Estoy ahorita de vacaciones aquí porque pues debo regresar y nos estamos llevando muy bien, la verdad. Los quiero felicitar por estas cosas. ¡Viva el amor, señor! ¡Qué bonito! Ya hasta quiero yo, hasta quiero yo chillar porque dos llamadas muy bonitas, muy llegadoras. ¿A poco no le dan ganas de enamorarse? Me dan ganas de enamorarme. Deja, deja, agárame, dale like. No, 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 usted es un hombre casado. No, pues vea. Pero es muy bonito eso y quiero felicitarlos a las dos llamadas. Bueno, a todas las llamadas, pero especialmente a este del segundo segmento ya. Estas dos llamadas en especial que estén bien, que fortalezca su relación ya conociéndose. Pero hay una situación que es algo que debemos de platicar en algún momento, señor productor. Apúntelo. Apúntelo ahí, apúntelo ahí. Es como, ya se me olvidó. Bueno, pues se me olvidó, pues es que vale, se me olvidó. ¿Qué le apuntos? No, como, ¿quién saqué ahí? Todo lo que pinta así como que... Que el roce hace al cariño, muchachos. El roce hace al cariño. O sea, la... El estar siempre ahí, al pendiente, y al pendiente, y al pendiente. El camarada se la ganó, no a ella, pues, se ganó la oportunidad en el sentido de que siempre estaba. Buenos días, buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz cumpleaños, feliz 14 de febrero. Feliz Navidad, quinto año. Estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Persistente. Persistente. Sí, constante. Ahorita los vatos de volada tiran la toalla. Si no les haces caso a la primera, oh, mendiga vieja creída, y ya te han ofendido a ti de esa manera. Sí. Sí, ¿ves, verdad? Farrera, ¿sí te han ofendido de esa manera? Sí, con mendiga vieja creída. Ah, ¿sí? ¿Segura? ¿Segura? ¿Cómo que mentira? Yo vi... Se salió como que echó mentira. Sí, sí, claro. ¡Harto! ¡Harto! Esta like que le llega, like que le responde. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper. Señores, hay un desbarajuste y grande con eso del regreso a clases en... Pues ahora sí que en Estados Unidos y también en México, pero como ahorita es la noticia del Terry con Ingrid Lásper, vamos a hablar específicamente de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy sobre el regreso presencial a clases de los niños. Le doy la bienvenida a mi güera chula. ¿Cómo estamos, querida Ingrid Lásper? Hola, mi querido vecito, que hoy sí es viernes. Creo que yo ya andaba en viernes, yo ya diciendo que disfrutamos el fin de semana. Hoy sí es viernes, y bueno, pues a cuidarse y a disfrutar, pero sobre todo a informarse. Porque bueno, don Cheto, efectivamente usted lo dijo muy bien. Había muchos dimes y diretes y pues no hay como tener la declaración oficial del presidente para saber qué es lo que va a suceder en torno al regreso a clases. El día de hoy por la mañana en la mañanera dijo, es esencial el regreso presencial a las clases. A veces hay que correr ciertos riesgos como todo en la vida, pero no podemos estar encerrados. Sin embargo, don Cheto, y esto es importante, dejó abierta la puerta para aquellos padres y madres de familia que no quieran mandar a sus hijos a los planteles, diciendo que tendrán la opción de continuar las clases a través de Aprende en Casa, que son esos programas que están haciendo a través de la televisión, don Cheto. Si una familia dice, no quiero que vayan mis hijos a la escuela, pues no van, y tienen esta otra opción. Sin embargo, él dijo también que se han tomado bastantes medidas, que lo está optimista y que va a estar pendiente de que no haya contagios entre los niños. Sin embargo, bueno, si hay un contagio, se les atenderá rápido, se les cuidará. Quiero saber yo en dónde, porque los hospitales están bienísimos, don Cheto. Y bueno, pues habla de correr riesgos. Pues sí, hemos corrido a lo largo de la historia muchos riesgos, pero aquí estamos hablando de salud, estamos hablando de vida. Y bueno, pues cada cabeza es un mundo y cada hogar es un mundo. Entonces ya los papás podrán determinar si los mandan de regreso, porque algunos tendrán que hacerlo si es que los obligan también a ellos a regresar a trabajar y no tienen que los cuide. Y otros que si tengan esta opción, bueno, pues ya tomarán la decisión de si los mandan o no los mandan a la escuela. Por lo pronto, pues bueno, dice que se han tomado diferentes medidas para la seguridad tanto de los alumnos como de los maestros. Pero también recordemos que hace unos días estábamos hablando de que no todos los estados van a reforzar la vacuna que se les puso. Así es que bueno, pues todavía creo que esto va a dar mucho de qué hablar, pero por lo pronto, hoy de eso, no, en la mañanera, el presidente. No me gusta igual acá, Ingrid Lásper, también acá ha habido mucha polémica por el regreso a clases de los muchachos. Tienen más o menos una semana, algunos van a regresar hasta que viene, pero también andan así lo mismo los papás, que sí, sí, que sí, no, que sí, con mascarillas, que sin mascarillas, que este y que el otro. Así. Oiga, y tiene otra noticia aparte de esa sobre un diputado, ¿verdad? Es correcto. ¿Se acuerda de este diputado mañazón que se llevaba a los jovencitos a los hoteles y les daba algo para marearlos a la entrada de ellos? ¿Se acuerda, don Cheto? Bueno, pues obviamente uno de los primeros pasos era poder lograr el desacuero de este diputado para poderlo someter al escarnio de la autoridad. Y finalmente el día de ayer se logró que se diera este desacuero para que, pues, este hombre de nombre Saúl Huerta, pues, rinda su declaración y sobre todo, pues, que diga qué fue lo que sucedió y que se tiene que enfrentar a la justicia al enfrente. La madre del menor, del último menor, que fue el que abrió la ciudad y el que habló, porque hay que recordar que mientras estaba en el hotel, logró capaz de hablar al 911, y ahí fue como lo encontraba, digamos, en el momento justo de lo que estaba sucediendo en Flagrancia, y dijo ganamos la primera batalla, pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel. Además, salieron casos de que no era el único chico que había pasado por esto. Resulta que hay restaurantes en la Ciudad de México y hoteles donde fueron ultrajados y violentados varios chicos. Este hombre, pues, está calificado de pedófilo y, de hecho, hay gente de los restaurantes y de los hoteles que decía Sí, venía aquí por lo menos dos o tres veces a la semana. Y con diferentes muchachitos, los llevaba a comer, igual les daba su dinerito. Algunos no se quejaban y otros sí, porque se quejaban, porque no era lo que ellos querían. Catearon ayer los domicilios de Saúl Huerta, no lo encontraron, y supuestamente estaba, pues, fuera del alcance de la justicia, pero apareció en un noticiero muy popular en México con Ciro Gómez Leiva. Entonces decían, bueno, pues, está al alcance de la justicia, o no, se está escondiendo, ¿no? Él dijo, estoy en territorio mexicano, y, bueno, pues, estoy aquí con mis abogados para determinar qué es lo que sigue, pero por lo pronto no lo han agarrado, Cheto, a ver en qué... No, hombre, al rato, al rato lo tuercen al vato. Va a ver, Ingrid, va a ver que sí, porque esto no tiene que quedar impune. Le mandamos un abrazo grande a esta ciudad de México, Ingrid Lásper. Pásela bonito el fin de semana y, este, y, pues, acuérdese de mí por ahí en su día a día. Ya sabe que yo la recuerdo con cariño más de lo que usted. Espero que hoy le llegue mi regalo, porque es mi cumpleaños, don Tieto. Así es que espero que me llegue el regalo, que seguramente me ha de ver esta vez. ¿Cuándo es su cumpleaños? No, me... Ingrid, ¿hoy es tu cumpleaños? Me dije al Tait que le recordara, porque ya sé que usted medio tiene Alzheimer de repente, pero no le recordara. Todo se lo olvida, mana, no te preocupes. Qué vergüenza, se me cae mi cara. Oiga, oiga, oiga nomás, escuche nomás. Esa fue mi cara, que se me cae de vergüenza. Ingrid, estas son las mañanas que cantaba el rey David. ¿Por qué canta como Vicente, oiga? ¿Y por qué puja así como que... ¡Cantamos aquí! Chente, hay gare, hay gare, don Gorri. Hay gare. Hay gacho. ¿Qué tiene que ver, Chente, con Ingrid? Ingrid, que te la pases muy bonito, que sea un día, todo el fin de semana, pues muy llevadero para bien tuyo. Te agradecemos tanto y te debo el regalo, obviamente, pero te queremos mucho todos, Ingrid. Love you, bebé. Happy birthday. Gracias a todos. Y gracias por las mañanitas así con Pugido y todo. Thank you, los quiero, los amo. Pásala bonito, bebé. No, fue Pugido, fue estilo de cantar. El falsete. Fue falsete. Fue Pugido. Métase a su Instagram y díganle cosas bonitas a mi güera, Chula Ingrid, las pirándil. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Don Cheto Oiga, ¿por qué el viernes 13 es viernes 3 y por la película o qué? No, porque el jueves fue 12 Bueno, así que después de la tarde Continuamos con nuestra programación musical Adelante Dejalada las tuyas, hombre Bueno, el viernes 13 o cualquier mes Pues es considerado un día de mala suerte Don Cheto, lo hemos escuchado Pero sí, definitivamente hay una película viernes 3 Aquí en Estados Unidos que como que tiene Ese lado oscuro Pero los expertos aseguran que el temor a esta fecha Puede tener pues algo religioso Ya que en la última cena Dicen que asistieron 13 personas Los 12 apóstoles y Cristo Por otro lado, a Jesús lo crucificaron Al día siguiente Que coincidía en viernes Viernes 13 Bueno, a lo largo de la historia También dicen que han ocurrido Varios acontecimientos que han alimentado Esta superstición Don Cheto Estos son algunos de los casos Por ejemplo La caída de los templarios Que ocurrió un viernes 13 de octubre De 1307 Ese día fueron apresados y llevados Ante un tribunal En la Inquisición Católica Para ser juzgados Por supuestos crímenes Contra la cristianidad Y la mayoría fueron detenidos O asesinados también Sí, claro También hubo un accidente De un vuelo 571 De la Fuerza Aérea Uruguaya Esto fue en 19... Uruguaya Uruguaya Dije Uruguaya Uruguaya Dijit Sarigüeya Ay, no Hay que echarle, hay que echarle Papá, dale papá Que se sienta mal No me confundan No Dijit Sarigüeya Dijit Sarigüeya Terroristas en París O sea, que se han pasado Ya, párale O sea, que se han pasado A retirar estas cosas En un viernes 13 Así que aguas Y para acabarla Sale este viejo Con el machete Y empieza a terrorizar La ciudad ¿Cuál es el viejo con machete? Pues el de la película ¡Ay, película, señor! Yo pensé que hubo un viejo Que salió con machete hoy Dije, ¿y dónde fue eso? Y el machete dividía 13 pulgadas La máscara tenía 13 hoyos Respiraba El vato calzaba del 13 O sea, son muchas coincidencias, chavalo ¿O sea que cree que el día de hoy, viernes 13 Es mejor quedarse en casa? De hecho, hay en muchos lugares En muchos edificios Donde el piso 13 no existe No O sea, that's true Un poco el asiento 13 en los aviones ¿O no existe el asiento 13? En muchos En algunos aviones En algunos hoteles no existe el piso 13 O el cuarto número 13 Se pasan al 2i Al 2i A El 2i B Sí, porque la gente no se quiere quedar ahí O no quiere estar en ese piso Pero, por ejemplo, los cholos Ustedes tiran el barrio 13, Jons ¿No? ¿Y qué significa el barrio 13? Pues el barrio Pues el barrio era el área Del área de teléfonos ¿Dónde vivías tú? Yo soy del 708 Ese no es barrio, Jons No, sí, ese es este El barrio de Chicago Sí, 708 ¿Estaban ahí? ¿Tienen barrios y barrios? ¿Tú qué sabes de Cholos? No, qué güey es No vas a ver, Cholos Entonces, la cosa Bueno, así está la historia del viernes 13 Hagamos una chino encuesta No, gracias ¿Qué le ha pasado en viernes 13? No, ya nos vamos Gracias Con caiditas Parte tarde va a tu encuesta Nos regresamos ¡Qué bueno que ya nos vamos! Nunca había tenido tanto gusto De irnos como hoy viernes ¿Por qué? Por la encuesta del chino Refea que quería hacer, vale Ay, don Cheto Y como yo soy bien menso Y no sé decir que no Pero yo sí sé decir Me iba a ver en la necesidad De hacerle caso Mire, usted pellízqueme Por aquí abajito Cuando no quiera Y yo me encargo Ok Ya nos vamos, chino Este... Está bien, perdón A rato va a escuchar la encuesta Con Piolini Y va a decir ¿Por qué no la hicimos? Con Piolini Cuando la vea con el bueno La mala y el feo Y dice ¿Por qué no la hicimos? Lo malo te encuentras Que tú nomás piensas En una respuesta Si yo te dijera A ver, como que más o menos Pretendes que suceda Y ves Que se desvaló ¿Y qué más? Y ya no hay nada más Ahí quedó O sea, como más piensas En una idea Eso es lo malo Pero ya nos vamos, chino Gracias a Dios Este... ¿Qué piensas hacer El locutor más guapo El fin de semana? ¿Habrá que llamarle? No, aquí está el frente Este fin de semana, viejón Ahora sí voy a terminar La serie que no he terminado Y me recomendaron Una película Para el otro fin de semana ¿Cuál la película Te recomendaron? No, pues perece Dijimos que este fin de semana No el otro ¿Qué planes tiene La princesa Para el fin de semana? Eh, hoy me voy a cenar Donchito Y mañana me voy a ir Con mis superamigas ¿Me van a cenar? Las chicas superpoderosas Zahid Ferrarillo ¿A dónde van a ir? Oh, eso no se puede decir Ok, ok Ahí entendí ¿Tú qué vas a hacer, Zahid? Yo me voy hoy a Stockton Voy a entregarle La camioneta a mi hermano Salúdame a tu hermano Por favor Se lo voy a saludar Se lo voy a saludar Y mañana me voy a ir Con las chicas superpoderosas Oh Que son las chicas superponedoras Exactamente Que les vaya muy bien Los quiero mucho Ferrarillo ¿Tú qué vas a hacer, hija? Hoy Por todo Algo así como que A lo mejor te vas a peinar El fin de semana Ah, sí, mañana, señor Bien, 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 hija Qué bueno que traes ya las uñas Las tres Pácila, bonito Los quiero mucho ¿Qué vas a hacer? No, no Yo lo veo No va a ir a, no sé Un deporte extremo No, en la casa Guía, Augusto y yo Pues ya ¿Qué va a cocinar? No, pues los sábados No cocinamos Ordenamos pizza Los viernes ordenamos pizza Del Liru Cesar A ver, los viernes ¿Y el sábado? Comía china del pan express ¿Y el domingo? Carne asada Pues invita a la carne asada, ¿no? No, van a andar de vagos Mejor nos escuchamos el lunes, ¿va? Aquí nos vemos Ay Nos quiero mucho Pácila, bonito Bye Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta, díganos Y que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire ¡Más! 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 Y el domingo